Yo me monto en la corona A ver, coño, vamos a pegar aquí esto Listo, no se debería escuchar doble más A ver aquí Tal vez Tuvimos que hacer unos cambios mientras estábamos en la pantalla de espera Y nada, tenía la pantalla muy pequeña, tengo que cambiar aquí un poco las cámaras para que lo vean mejor presentable, digamos así Así que mientras haremos eso ¿Cómo están todos chicos? Aquí tenemos casi casa completa, casi casa llena Estamos con Citizen Tech, con el Gran Cuerdas, con La Parca, con Kraken, con Commander Meek y Snake Eyes Nuestra nueva, más reciente adquisición Tuvimos que pagarle una fortuna, pero decidió por fin estar aquí con nosotros Snake, ¿cómo andas? Muy bien, ¿y vosotros qué tal? Yo, ha sido una semana, he visto un mogollón de contenido vuestro De todos Y he dejado huella Poniendo comentarios y tal Para que haya debate Para que haya debate, muy bien Una de las cosas que nos han estado sugiriendo, obviamente Sobre todo cuando tenemos tantos, vamos a decir aquí, personajes presentes aquí Es mantener una especie de, seguir mejorando un poco la logística, la manera en que charlamos Que suele ser uno de los atractivos justamente de este directo, de este podcast Entonces voy a tratar de mantener una especie de orden Vamos a ir más o menos a las manecillas del reloj Para ir aquí dándole oportunidad a cada uno para que pueda hablar con calma, paciencia, en orden Así que bueno, tenemos muchas cosas que hablar hoy Hoy es un podcast un poco, bastante hot, vamos a decirlo así Tenemos unas cosas bastante interesantes, tenemos muchas noticias Hay demasiado que hablar, muchas opiniones Así que bueno, vamos a pensar con nuestro amigo Citizen Tech de Argentina ¿Cómo estás, caballero? ¿Cómo andan? ¿Cómo están todos? Buenos días, buenas tardes, depende de donde estén O buenas noches, ¿por qué no? Así es, Citizen, ¿qué has estado? ¿Qué has estado haciendo en estos días? Cuéntanos Bueno, probando la 3.7 en PTU tiempo anterior, en el live tiempo actual Y bueno, nada, en general me ha gustado la optimización que tiene Pero bueno, presenta muchos problemas Que bueno, vamos a ahondarnos un poquito más adelante Además de, como siempre, hacer contenido para el canal de YouTube Y brindarle diferente información a todos en las redes sociales Así que, siempre invitados Qué bueno, de verdad que sí El Gran Cuerdas, nuestro querido amigo Cuerdas Qué honor tenerte aquí presento, de verdad que sí Cuéntanos, ¿en qué has estado haciendo? Cuando se puede, ya sabes que estoy dispuesto Bueno, cuéntanos, háblanos un poco Vean, pues yo me he estado parando un poquito la 3.7 Y con buenas sensaciones en el sentido, sobre todo de rendimiento, de optimización Y con un contador, literalmente, de todos los streams que he hecho De cero crashes Ha habido mucha gente que me ha dicho que se les ha cerrado Que se ha... no, yo, cero O sea, toda la semana, cero O sea, que es, bueno, es un dato alentador Pero también muy sorprendente Yo creo que he tenido simplemente suerte y ya está Pero he podido visitar las cuevas, he podido ver Pues todo lo nuevo, las nuevas naves En fin, he podido disfrutarlo todo el contenido ya, por fin El problema es que eso, ya lo he disfrutado todo Has tenido muy buenas impresiones por ahora Por ahora sí, desde luego que sí Obviamente, sigo diciendo que para mí, pues Me faltan cosas Faltan... pero bueno, ya el hecho de poderte meter en las cuevas y perderte Ya es una cosa nueva que disfrutar A ver, una pequeña acotación Sí, Diesel, lamentablemente no está aquí con nosotros Hoy, si no, íbamos a tener casa completa Full house Que hubiese sido un batallón de guerra aquí Así que, Diesel, un gran abrazo Te extrañamos, nos hace falta aquí también Y a ver si... eso, besitos todos A ver si logramos una casa completa Pronto, la verdad que sí El Parca, nuestro querido amigo Parca Esa con esa sonrisota Muy buena ¿Cómo andas? Pues un poco desconectado Bueno, estoy haciendo cambios en el hogar En X tiempo estoy ahora jugando al maravilloso mundo de las reformas Muy aconsejable que cada uno pase por eso Y nada, pues empezando ya otra vez a coger el ritmo De Star Citizen A empezar a testear Ya ayer empezamos el primer directo en el Twitch ¿Vale? El directo en Twitch Y nada, trayendo como siempre el contenido Y las actualizaciones, informaciones Y bueno, puntos de vista Que me interesan muchísimo Lo que la comunidad piensa Sobre los diferentes aspectos técnicos Del juego, tal y como lo ven Así es Primero que nada, vamos a darle Muchas gracias a todos los que están ahí en el chat Tenemos gente de España De Venezuela De... creo que de Argentina también De Centroamérica también Tuvimos... mostramos ahí un videíto Bastante simpático que he dado de que hablar Estos últimos días De Belius Draco, Planet Uranus Este... muchas gracias por ese video chicos Skynet tratando de promocionar un poco El material que crea la gente De verdad que sí Vikingo también, verdad que estás en Israel Aunque eres de Venezuela Estás en Israel Nos están viendo desde Israel Imagínate Imagínate Qué grandes, qué grandes De verdad que sí Kraken, nuestro amigo de Panamá ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado, amigo? Muy bien, muy bien Probando un poco de 3.7 PTU Y luego Por lo menos pude entrar a 3.7 Antes de que cerrara Y en live Para pues verlo Lo nuevo Estaba haciendo un par de De pruebas iniciales Para activar mi canal de YouTube Y probé Por lo menos no he probado todavía La Mantis Pero tuve oportunidad de probar La Banu Merchantman Que... perdón La Banu Defender Ojalá fuera la Banu Merchantman La Banu Defender Que como ya les había dicho En el show anterior Me llama mucho la atención Por todo este tema Alien Y el look muy específico ¿No? Que tiene Así que bienvenidos todos Muchas gracias Por pasar con nosotros Esta parte de su domingo Muchos de ustedes Terminando su domingo Pues gracias por el tiempo Y saludos Esperemos que hoy Les guste mucho la plática Siéntanse libres De participar Y opinar Siempre estamos leyendo Quizás a veces No podemos contestarles A todos al mismo tiempo Pero siempre estamos leyendo Sus comentarios Son importantes Eso es Completamente cierto La verdad que sí La verdad que increíble La variedad de gente Que tenemos acá Que ahora es de contenido De todo tipo La verdad que sí Y ahora tenemos A nuestro Uno de los veteranos De acá de Skynet El Commander Mick ¿Cómo estás, caballero? ¿A dónde estás viendo tú? Oli Oli Yo 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 estoy aquí solo Para llevarle la contra Y a Parca en realidad O sea, todo lo que ha dicho No, al revés O sea, no Es mentira O sea, no 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 La verdad es que bueno Coincido mucho En todo lo que se ha dicho Hasta ahora En las presentaciones 3.7 de momento A mí me está dejando Que no Me lo acabo de creer O sea Cero crashes Estoy como Estoy como en cuerdas Cero crashes Los crashes los tuve En el PTU Pero es normal El PTU es un servidor más pequeño Pues eso Pasa He probado la Vanu Porque la tengo Una nave muy especial Y por lo demás La verdad es que es sorprendente O sea, no No me creo O sea, ya lo dije Lo dije en Twitter Creo que vamos a cerrar el año De una manera que yo No me la esperaba La verdad es que Estar titio en este año Está cumpliendo Está cumpliendo ¿Tú crees? A ver, Snake Nuestro querido amigo De Órbita Prohibida Chicos Órbita Prohibida Aquí con nosotros Ya aparte de Skynet también ¿Cómo estás? Bueno, es un honor Es un honor Que me hayáis aceptado Porque eso de la oferta No Eso fui yo Que vine a vuestra puerta Dije ¿Puedo hablar con frikis Como vosotros? Por favor Así de esa manera Me sentí acompañado Y es la primera vez Que coincido con mí Que concuerdas Y Oh, no Estoy emocionado Ni tú Ni tú te lo crees Que tú viniste a nosotros Nosotros vinimos por ti Te casamos Te casamos Algo bueno Algo bueno De mí decir Claro que sí Claro que sí De verdad que sí Estamos muy contentos De verdad De haber formado Este equipo Es algo sumamente Interesante Lograr Tener opiniones Tan distintas Tan Tan variadas De llevarnos la contraria A veces Pero siempre Con eso pues Con ese objetivo De seguir De amigos De hablar De lo que nos gusta De hacer nuestro papel De frikis aquí En la variedad Está Donde nos enriquecemos Creo yo La verdad que sí Creo que todos Pueden estar de acuerdo Con eso Muchas gracias A Ceresias Sí Muchas gracias A Ceresias Que nos hizo un follow Hace 26 minutos No sé si había salido En pantalla Creo que no Pero bueno Tenemos mucho De que hablar La 3.7 Creo que ha dado Muchísimas cosas De que hablar Ha habido un ambiente Previo a la 3.7 De mucha apatía Creo Y creo que las cosas Están cambiando De manera radical Con la implementación De la 3.7 Al menos en gran parte Esto es opinión mía Completamente personal La 3.6 Había un bajón De actividad Se veía con la gente La gente estaba un poco Un poco quemada Quizás Había un poco De negativismo En las nubes Habían ciertas cosas Que discutimos ampliamente También en los podcasts Anteriores Y creo que la 3.7 Como bien dijimos Creo que implementa Bajo toda su revolución Porque la 3.7 En verdad es una revolución Sobre todo Por el aspecto De que cambiaron Todo un método De desarrollo Del proyecto Como tal Quitaron Una cantidad de cosas Que habían antes En la 3.7 Implementaron Otras cosas nuevas Al principio Había ese debate De que si era necesario Que si no era necesario Que si era algo Que iba a ofrecer Algo al juego O no Que si lo iba a enriquecer Si o no Y creo que Por lo que hemos podido Discutir previamente Antes del podcast Y durante estas últimas Dos semanas Creo que Ha dado mucho De que hablar En muchas cosas positivas Obviamente Nada es perfecto Creo que Creo que le faltan Muchas cosas Por mejorar Uff Que le falta Bueno Cantidades Pero Pero creo que En líneas generales Creo que He implementado Bastantes cosas ¿Verdad? Citizen Cuéntame ¿Cómo ha sido Un poco más específico Esa experiencia Ahora con Con la 3.7? ¿Cuál ha sido Tu balance? Brevemente ¿Cuál puede ser Tu balance En lo poco Que has probado En el live? Bueno Voy a ser breve Porque Hoy estamos Casi a A plantel completo Con un sabor Un poco Agridulce Digo agridulce Porque Anteriormente Dije que Bueno Me gustó La optimización General Que tuvo Si comparamos Por ejemplo Con la 3.5 Que fue Desastrosa Absolutamente Por donde se la mire Y fue un parche Que prácticamente No jugué De tantos problemas Que había tenido Ese sabor Agridulce Por ejemplo Es por problemas Como los Que se me Suscitaron Ayer El tema Con los asteroides Que bueno Lo comenté Antes de comenzar Y también Leía mucha gente Que le está sucediendo Pero bueno Acá la particularidad Es que venía Con mi caterpillar Llena Rebalsando De mercancía Y me apareció El pedazo De roca ese Y quedé ahí Estampado Para la posteridad Perdiendo Cuatro O cinco horas De mi tiempo No porque sea importante Sino porque Digo ¿No? Tengo familia Trabajo Un poquito De todo Y obviamente Termino O termina uno Con bronca Y diciendo Malas palabras No las voy a Reproducir Este Y bueno Mucho crasheo Mucho crasheo Que bueno Veo por ejemplo Acá Cuerdas No le pasó He leído En diferentes Discords Que hay mucha gente Que si le pasó Por eso Es medio Aleatorio Pero bueno Un sabor agridulce Y si Tenemos que hacer Una balanza Negativa Y positiva Bueno Dejamos el positivo Un poquito más arriba Esta vez A favor de De SIG Que bueno Vamos por buen camino Pero todavía falta No crean que estoy Siendo muy positivo Citizen ¿Tú crees que La severidad O de la frecuencia De los crasheos Que has tenido Tenga algo que ver Con el hecho De que estás en Suramérica Que hay algún problema Con los servidores En esa zona Si es que hay servidores En Sudamérica Cosa que Completamente desconozco Creo que no hay No El tema No, no hay En Sudamérica Lo que son las instancias De Amazon Están en Sao Pablo Nada más Amazon está en Sao Pablo Actualmente Se está viendo De instalar en Argentina Pero no para el tema De instancias En lo que respecta A servidores De videojuegos Sino en otra cosa Hace tiempo Y lo comenté Hace bastante En directos Atrás de Skynet Levé ahí Una consulta En Spectrum En el forito De concierges Preguntando Si a futuro Iban a poner Instancias Acá En lo que es Sao Pablo Para abastecer A Sudamérica Y no solo A Sudamérica Sino quizás También a Centroamérica Aunque Centroamérica Queda Más Acorde Quizás Con los servidores Que hay En Estados Unidos Bueno La respuesta Que me dieron Entre varias Respuestas De Bakers Hay bastantes Discriminatorias Que no vienen Al caso Pero Uno Alguien de SIG No voy a acordarme Ahora el nombre Fue que En esta etapa Alfa No valía la pena Crear instancias Porque era un gasto Y que en un futuro Si va a haber Tampoco era seguro De que haya instancias En Sudamérica Algo que Bueno Quizás respondiendo A tu pregunta No creo Que tenga que ver Con eso Porque he leído También Usuarios En distintos Discords Que pertenecen A Europa Que les pasaban Esos Esos Crasheos También Y una cosita Acá para Terminar Y redondear El tema Quizás Si no se da Cuenta Que cuando Muchas personas De Sudamérica Se conectan A una estancia Esa Esa cantidad De milisegundos Ese ping Está perjudicando No solo A otros jugadores Sino a la estancia En sí Mucho Eso genera Mucho lag Mucha latencia Dentro del servidor Quizás Para sí Es algo aleatorio Quizás Hay pocos jugadores En Sudamérica Cosa que no lo creo Hay muchos Pero bueno Es cuestión de esperar Y respondiendo A tu pregunta No creo Que tenga que ver Con el tema De la falta De servidores En Sudamérica Vale Perfecto Yo la verdad Que sí Espero y aspiro Que tengan que crear Instancias latinoamericanas O sea Dedicadas Tienen que ver Es imposible Sobre todo Con el espectro Que quiere abarcar Este juego Pero bueno Vamos a darle las gracias A Oti88 Por ese gran follow Muchísimas gracias Muchas gracias Por el follow Se agradece muchísimo Vamos a darle paso A nuestro amigo Cuerdas Cuéntanos ¿Cómo ha sido tu balance Con la 3-7 En niveles generales? ¿Qué te ha gustado? ¿Qué no te ha gustado? Balance positivo Para comenzar Y la verdad es que Un poco Lo que decía Así dicen El sabor agridulce En mi caso No agridulce Porque se me ha cerrado Ni nada Porque he tenido Como dije antes Cero caídas No se me ha cerrado El juego para nada He estado además Emitiendo en un directo Y ha quedado constancia De ello Pero el sabor agridulce En el sentido De que como siempre Espero algo más Que hacer Algo más En estas versiones Obviamente Es lo que estaba planificado En la 3-7 Vale Pero yo sigo Con ganas De algo más De un poquito más Que hacer Las cuevas Magníficas Disfrutar de sus entornos De sus interiores De su música Ponerte con los cascos Los ruidos Los sonidos Para mí Ha sido casi lo mejor Los ruidos Los sonidos ambientales Casi más Que en las cuevas En sí Sí me he empezado A encontrar ya Algunas repeticiones En algunas cuevas También Que es un poquito Dices Uy Tan pronto No debería Y no he ido a tantas He estado como en 3-4 distintas O sea Y no hay tantas Tampoco Pero por lo demás Habrá una buena experiencia En cuanto a la A la nueva nave Alamantis Creo que han ido Demasiado a prisa Con ella Y les ha quedado Un poco Sin terminar Sin perfilar En el interior Y en cuanto a la Banu Creo que le han hecho Un lujo de nave En el sentido de que Los acabados interiores Son maravillosos Entonces hay una contraposición De las dos naves Que nos han puesto Por un lado Una nave que tiene Un interior Vamos a decir Sencillo Modesto Que podría haber sido La copia perfecta De una Constellation La ponemos ahí Como cuadre Y tenemos la Banu Que ha sido un interior Y los efectos Que le han añadido A mayores Que creo que ha sido Un acerto Muy importante Y yo creo que Esa puede ser Mi valoración Que sigo esperando Mayor cantidad De mecánicas Mayor cantidad De cosas Para hacer Ya no digo mecánica La palabra Porque está muy Trillada Pero algo más Que hacer Y hemos visto Ahí en el Roadmap Que quizá La economía Una expansión De la economía Está muy cerca Así que a ver Así es Chicos en el chat Recuerden que Denos sus opiniones Vamos a estar Estamos leyendo Y de ahí También vamos sacando Preguntas Y temas Para conversar Mientras estemos Ahí en vivo Así que No se muerdan La lengua Escriban Todo lo que quieran Haceremos lo mejor Posible para ir Leyendo cada una De las cosas O ir comentando También si hay Algo interesante Que esté relacionado Con lo que Estamos conversando Así que Bueno Paso a la parca Amigo ¿Cómo ha sido Tu balance Con la 3-7? Conciso Bueno pues Yo El tema de crases Si que me ha craseado Me ha craseado Varias veces No he tenido Esa suerte Como ha tenido Nuestro compañero Dreadle Cuerdas Balance Positivo Negativo Yo Defino Este parche Como Star Citizen Farm 3.7 Farmeo Tanto La mecánica Positiva Si que es verdad Esa primera Implementación De la recolección Tanto De las Frutas Hongos Todo lo que se va recogiendo Como La minería FPS Es una experiencia Nueva Una Submecánica Nueva Cosas Que veo Que no me parecen Lógicas Pues El farmeo FPS Que saques Más cantidad De créditos Que una nave Dedicada Como es la Prospector Luego He jugado 3.7 Live La PTU No Estado Cosas Así a Valorar Desde mi Punto de Vista En análisis Las Linternas Han pedido Lúmenes Antes Teníamos un Efecto De cuando Nos acercamos Una pared La linterna La linterna Se iba Encogiendo Lo que es El El haz De luz Y ahora Pues básicamente Las linternas Del traje Pues no No veo yo Que iluminen Pues la respuesta Es simple Las cuevas Todo esto es En referencia A aumentar El nivel De las cuevas Y En cuanto a calidad Gráfica Me he percatado Que No Hemos perdido Detalle O es una cosa Mía O al menos Me da esa sensación Que hemos perdido Detalle Calidad Gráfica En cuanto a Anteriores Parches El modelo De vuelo Pues básicamente 3.5 Anterior A la 3.5 Hemos vuelto Al vuelo Atmosférico Anterior De la 3.5 Y el modelo De vuelo En general No me divierte Simplemente No me divierte Volvemos Al 3.5 Esa deriva El combate La veo gente Conozco gente Que se dedica Al combate Aquellas personas Que le encantan El combate No las veo No las veo Hablo con ellos No les gusta Y básicamente Uno de los problemas Que creo que se tienen Que centrar Es en el modelo De vuelo Tienen que terminar Ya El modelo De vuelo Porque de lo que Este en el modelo De vuelo Es lo que probablemente Veamos en el Escuadrón 42 Y eso es también Un poco Pues la experiencia De juego Podría hablar Muchas cosas más Pero bueno Como somos muchos Positivo Tenemos cosas Muy positivas Pero seguimos Teniendo esa Retraída De cosas negativas Que no avanzan ¿No? Ese es mi punto De valoración Con respecto A lo que he visto De la 3.7 He visto realmente poco Pero lo que he analizado Básicamente es eso Yo creo Y Bueno Yo me doy paso Después al final De Snake Así que vamos Con Kraken Amigo ¿Cómo ha sido Tu balance Últimamente? En contra 3.7 Pues bueno Mi experiencia Con 3.7 Ha sido también Un poco limitada Digamos que no le he podido Meter horas Y horas Y horas Pero en general Me parece Que para mi Configuración Es relativa Ha sido relativamente Estable Y es interesante Porque tenemos Una muestra Interesante De jugadores Solamente En el staff ¿No? Solamente entre nosotros Podemos ver diferencias Y ahí está Beesel Que también En muchas ocasiones Le he visto decir Que le ha ido muy bien Alguna versión Y ahora mismo También está teniendo problemas Y creo que en algún momento Lo hemos mencionado Anteriormente Y es que Como en muchos juegos De PC Hay una circunstancia Bien específica Y es que cada configuración Prácticamente Se convierte En única ¿Verdad? Entonces a mi me pasa Que de repente En un release O en un release Intermedio Me va muy bien Y de repente Hacen un parche Y me empieza a ir mal ¿No? Entonces creo que Algunas configuraciones Bien específicas Se nutren De ciertas De ciertos Release de CIG Y otras No tanto Lo que a mi me está pasando Por ejemplo Y me está pasando Desde 3.6 Es que Cuando entro A los módulos Específicamente Digamos Arena Commander O Star Marine Una vez termino Una ronda Nunca Mi cliente Estaba logrando Regresar A el menú principal Me pasa eso A nivel del mismo Servidor En el PU No me está sucediendo Lo que me sucede Es que En todo caso En un momento dado Me cae un 30k Que es inevitable Porque es un tema A nivel de servidor Pero 3.7 Ha sido para mi Hasta ahora Bastante estable Entonces creo que Cada cual Se va a enfrentar En un momento dado A una experiencia Un poquito distinta Y yo no estoy En Estados Unidos Por ejemplo Así que yo también Tendría Por ejemplo Así como es Esa circunstancia Un poquito menos Estoy un poco más cerca Pero no estoy Geográficamente Localizado Cerca O muy cerca De los servidores Yo juego con los servidores De Estados Unidos Usualmente Porque son los que me quedan Más cerca Y por ejemplo Lo que decía Es lo que es cierto Si me ponen servidores En Brasil Porque me ha pasado Con otros juegos No necesariamente Me va a ir mejor Normalmente me va mejor Aún teniendo opción Entre Brasil O Estados Unidos Me va mejor Con servidores De Estados Unidos Así que En general Entre 7 Me gusta Lo que he visto Hablando de forma Genérica En el sentido De estabilidad Por ejemplo Y me ha ido Bastante bien Con Me gustó Lo que probé De la Banu Ya el tema De la mantis Es otra cosa Me parece Y le usé Esa palabra A Citiz En una conversación Que teníamos en chat Me parece Una nave Muy austera Es un cascarón Que contiene Un componente De interdicción Creo que Querían sacar Una nave Que estuviera lista Para Flight ready Que estuviera lista Para volar Y lo hicieron Inclusive He visto muchos comentarios De gente Que a nivel de diseño Claro Claro Ahí está Mick Dando el detalle Hay muchos que han hablado Acerca del tema Del diseño Porque hace ya Más de un año Por lo menos Creo que desde 3.0 Ya se ha definido Libros de diseño Bien específicos Para cada marca Y esta nave No sé Es particular No me parece Que Se acopla Al diseño De R6 Pero bueno Son temitas Son temitas Ahí de todas maneras Vamos a seguir hablando De 3.7 En lo que va Del show Con temas más específicos Pero en general Yo diría que En una Nota de 1 al 10 Yo creo 3.7 Yo le pondría Un 7 Un 7 No está mal No está mal Creo que está mejor De lo que yo esperaba Con todo el tema De las cuevas Y el comportamiento Por ejemplo De la intensidad artificial A nivel de FPS Se nota una diferencia Así que bueno Hablamos de eso Dentro de un ratito Commander Mick Amigo Que He visto bastante positivo En las redes sociales Al menos En cuanto a la 3.7 Sobre todo en el Twitter Te he visto bastante Contentón La verdad Cosa que me agrada Mucho de ti Sobre todo que vienes De jugar arduamente El Elite ¿No? Bueno Arduamente Arduamente Llevo 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 sin jugar Elite Esto ya lo he explicado El motivo Llevo la camiseta Elite In memoriam A toda esta gente Que sigue jugando Elite Porque son putos héroes O sea Llevamos 3 Llevan 3 años 3 años Con el mismo contenido Y la verdad Que te pasen En el matrimonio Normal Porque el amor Hacia una persona Es diferente Que el amor Hacia un juego O sea Yo puedo creer Una persona Tengo mi vida Pero un juego Que no me da Cosas nuevas Pues llega un momento Que me cansará Pero bueno Es un tema Aparte Que no quiero Tampoco echar más sal Y la verdad Es que A niveles generales Bueno Estoy casi De acuerdo En todo lo que habéis Dicho La verdad Para no Meternos en más temas Porque se hablará De todo esto A lo largo Del programa Comentar algo Que no se ha dicho El tema El tema Del share Del share De las misiones Que yo ayer Digamos Fue posiblemente Una de las experiencias Más completas Que tuve con el juego Estuvimos jugando Varios amigos Y bueno Hicimos un poco Pues algo de bounty hunting Fuimos a unas minas Estuvimos en Lorbeer Estuvimos en tal cual Y había Había un Bueno Había escasez monetaria En uno de los compañeros Del grupo Y dijimos Hostia Pues vamos a hacernos Unas misiones De bounty hunting Con Con la Con la Connie mismo Que tiene dos torretas Y tiene luego El puesto de pilotaje Que tiene también Pues armas Y nos fuimos con ella E hicimos share De la misión Y oye Parece que no Pero la chorrada esta De estar los Los tres Que realmente Vamos a cobrar algo Por hacer una misión conjunta Aunque sea Una tercera parte Porque al hacer el share Es la tercera parte Da ese puntito Que 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 gusta ¿No? Estamos en una alfa Hay mucho por mejorar Esto es algo Es la frase eterna ¿No? Tranquilos es una alfa Pero que Que realmente es cierto Que joder Las cuevas modan Eh A mi Cero problemas Ningún crasheo Bastante estable Si que he tenido Algún servidor Que se ha quedado Un poco muñeco Ahí Y Y no funcionaba Como tenía que funcionar Bueno Saliendo y volviendo Otro servidor Fuera Listo Solucionado Pero Muy contento Claro Igual es que Estábamos tan acostumbrados A tener releases De mierda Que Que esta Al venir como viene Con algo de cosa interesante Un poco estable Pues coño Nos parece la panacea Que También es normal Igual si te pega cinco años Con unos zapatos gastados Te compras unos nuevos Y pues muy feos que sean Son nuevos Son cosas que se agradecen ¿No? Y bueno Comentar que cualquier cosa Que haya dicho Parca Pues es mentira Que no es así Ya está A ver Muchas gracias a Duma Gamer Por el follow también Muchísimas gracias Por seguir aquí al canal Bienvenidos todos Recuerden que Tenemos el YouTube en vivo El Twitch en vivo Simultáneamente Ambos chats están conectados Así que Mediante el Twitch Pueden conversar con la gente De YouTube Y viceversa ¿Ok? Así que Todo el mundo puede leerlos En pantalla También los pueden ver En el directo Ahí en vivo también Y vamos a darle paso A nuestro nuevo miembro Snake Eyes ¿Cómo ha sido tu balance Con la 3-7? Bueno Pues Voy a intentar sintetizarlo Todo al máximo posible ¿Vale? Por favor Creo que la Mantis Es una mierda Visualmente Todo Creo que es un rush Creo que Me recuerda mucho Cuando sacaron el EMP Con Con la Avenger Warlock Creo que Mi deseo Es que esta mecánica No corra La historia Que ha corrido el EMP Que salió hace 3 o 4 años Y no se ha vuelto a tocar Bueno Quizá 3 o 4 No recuerdo ahora Pero que llevamos 3 años Con esa mecánica Que es una mecánica de mierda Y que Ha estado molestando A la gente en Arena Commander Ha estado molestando A un montón de gente Y nunca 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 más Después de que salió Se ha vuelto a retocar O a afinar O a pensar en ella O a hablar de ella Pues espero que La Mantis Y el sistema de interdicción Que tiene ahora Star Citizen No se queden en Simplemente Pum Lo sacamos Y ya está Porque Ha sido mucho más importante Sacar la mecánica Que sacar la nave La nave era simplemente Un vehículo Para tener la mecánica En marcha Y por eso La nave Yo creo Personalmente Que ha salido Como ha salido Incluso hasta el anuncio El anuncio De la Banu Es un anuncio Pero de arriba abajo En cambio El anuncio De la Mantis Es como David Attenborough Hablando de la Mantis No 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 Pero bueno Vale Dicho esto He ido varias cosas Por allí Lo que ha dicho Cuerda Sobre el tema De la estabilidad Yo creo Que es una De las cosas Importantes Yo En la 3.6 Ya noté En los parches Finales de la 3.6 Yo ya notaba Una mejora De estabilidad Que me alegro Mogollón Que en la 3.7 Tenga cierta continuidad Que no haya sido Volver a empezar Desde Mil y un crashes Otra vez Creo que eso es Súper positivo Lo que ha comentado Nick Sobre Sobre el tema De Añadir Cosas nuevas O sea Juegos como Elite El tema del share De misiones Tardaron muchísimo En tenerlo Entonces bueno Oye Que lo tengamos nosotros Ya en Star Citizen En Alpha Como está y tal Y que sea un elemento Indispensable Para que nosotros Podamos interactuar Con nuestros amigos Es que para mi Es súper importante Que todas las mecánicas Que se van introduciendo Si tienen ese componente De poder Ese componente social Para mi Súper prioritario Por encima de otras cosas Cosméticas Como el hecho De que se me caigan Cajas de una Constellation Que entiendo Que es súper frustrante Y creo que es Muy importante Pero claro A mi el contenido social Para mi es prioritario ¿Vale? Y hay un A mi lo que más me importaba De la 3.7 Para modificar un poquito O añadir más cositas A lo que estáis diciendo Vosotros Que si son los cracks El tema de la IA El tema de la IA Era uno de los temas Súper importantes De la 3.7 Que me ha bajado Un poquito la erección Cuando lo he podido probar Porque Yo estaba muy Hipeado con esto Básicamente Por el Básicamente Por el tema De que necesitaba Ver a los Bandul O a la gente Del Pirate Swarm Haciendo cosas distintas Porque Yo recuerdo Muchos Muchos A round de beers Y muchas conversaciones Que ha habido Con C y G En las que Se decía Que querían darles A las naves Un comportamiento Para ellos Es importante Que las naves Bandul Se comporten Como Bandul Y que las naves Del Pirate Swarm Y los Nine Tails O como se llamen Se comporten De otra forma Distinta Entonces Yo lo único que he visto En esa modificación De la IA Que para mí Era tan importante Es simplemente Que apuntan más Mejor Le han cogido El parámetro Del aim Y le han puesto Un 99% Y ahora pues tienen Mucho más aim Que antes Pero no noto Ese comportamiento Para mí No ha sido Un rework Tan bestia O al menos No soy capaz De percibir El rework Del que ellos hablaban Y sé que esto Es un trabajo constante Y del que he escrito En la cueva Para Por si queréis Hablar de ello después Pero bueno Esto es mi pincelada De 3.7 Vale Buenísimo A ver Yo que puedo decir A mí me gustaba mucho La 3.7 La transición Me ha parecido muy sólida La transición Como tal Snake lo mencionó En la PTU Tuve solamente Un crash En el PU En el Live No he tenido Ni un solo crash Todavía Yo sigo pensando Que algo tiene que ver Con los servidores Pero no sé Hasta qué nivel La verdad es que no lo sé Yo me localizo En Inglaterra Hay servidores aquí Justamente De hecho Hay creo que en Irlanda Y en Inglaterra Como tal Normalmente Mi desempeño Del juego Es bastante sólido En cuanto a las conexiones He tenido otro tipo De problemas anteriormente Errores De 15.000 Que han sido Persistentes Los he tenido Durante mucho tiempo Pero los errores De desconexión La verdad que Básicamente Nunca los he sufrido El tema De compartir Las misiones Me ha parecido Probablemente Una de las cosas Más importantes Las cuevas No tanto Las cuevas En sí Aunque es algo Sumamente interesante Muy precioso Pero es la ambientación Que han creado Adentro de las cuevas Es fantástica Me parece Los sonidos Cuando destruyes Una roca Cuando estás minando La explosión Que se escucha Que se te paran Los pelos Así estés A 100 metros Bajo tierra El hecho De que Poder encontrarte Gente Con la iluminación Que te da ese salto Ese susto Me parece Que es algo Que no existía En el juego Anteriormente Y me parece Que es un gran acierto Es algo Nuevo Ahora Que obviamente Es primera iteración Vamos a encontrar Ciertas cosas repetitivas Pero como todo En este juego Va a ser repetitivo Durante un buen tiempo Hasta que desarrollen E iteren muchas cosas más La minería Aunque no me parecía En primera persona Por ejemplo Algo fundamental Que implementar Me parece que está bien La interfase Que han logrado Con la multitool Ha sido bastante genial Me parece que se ve muy bonito Todos los efectos Están muy bien logrados No es perfecto Pero creo que está Bastante interesante Puede sacar buen dinero Creo que está bien Después pasamos Al tema del vuelo Que obviamente Bueno Ya todos saben La mayoría de la gente No está nada contenta Con el tema del vuelo Cosa que es sumamente entendible Y es algo que van a tener Que empezar a apretar La tuerca Ya o ya Porque La gente Está muy descontenta Con el tema del vuelo Parece que Hay cosas Como que están Muy improvisadas Implementan cosas Improvisadas Citizen debe estar Sumamente de acuerdo Con eso Sumamente La verdad que sí Pero del resto Creo que 3-7 ha sido para mí Un acierto Yo le doy un sólido 8 Y los otros dos puntos Básicamente Simplemente Por el tema Del proximity assist Y del vuelo Que creo que Es el próximo tema A tocar Recuerden chicos Que el podcast De Skynet Está disponible Por iVox Por Spotify Por iTunes También Hubo un comentario En iVox Que supuestamente El audio estaba malo Y entonces Nos iban a dejar de escuchar Pero la verdad es que Le he mostrado El audio A mucha gente Y todo el mundo Lo puede escuchar bien Así que Lo que escuchen aquí Es lo que van a ver Directamente En esas versiones De audio Si hay alguna mejora Que quieran sugerir Por favor Entren al Discord De Skynet Donde pueden hacer Cualquier tipo de sugerencias Cualquier tema Que quieren que toquemos También en el chat Si quieren que Hablemos de algún tema En principio Por favor No se muerdan la lengua Sumamente importante El proximity assist Y el vuelo Citizen Tech Hizo un video También recientemente Dime Papu Cuéntame Una cosa Antes de pasar Al próximo tema Y que por ahí Para no dejarlo pasar Referente a lo que dijo Kraken En el tema De la estética De la Mantis En el Star Citizen Live Del viernes Aclararon Y es justo Relacionado con eso Que RCI No tiene tantas naves Dentro del verso Comparado con Aegis Con Anvil Etcétera Etcétera Entonces Eso le da Mucho margen A los que Crean A los artistas La gente De desarrollo Que hace Las naves A tener Mucha libertad Porque RCI No tiene un perfil Ya tan Apegado Como si por ejemplo Tiene Aegis Se dice Bueno Va a salir una nave De Aegis Y todos tenemos Ya algo En la cabeza Y ellos explicaron Que con RCI No pasa esto Entonces Por eso También Las formas Que tiene La Mantis Y Que bueno A futuro Las próximas naves De RCI Van a salir Por ese lado Apegado quizás Más a la Mantis Que a las Constellation O no O sea Que esta libertad Hace que RCI vaya tomando Forma en cuanto A sus diseños Nada Solamente eso Era para Añadirle Ahí a lo De Kraken Cuéntanos Hiciste un video Justamente De la próxima Tía 6 Donde Lo estabas Criticando Específicamente Me parece Sumamente correcto Creo que tu experiencia No fue nada positiva Cuéntanos un poco Sobre Cual ha sido Tu experiencia Al respecto Que es lo que ves Mal del Proximity 6 Y del Whelon Específicamente A ver Yo les propongo Un juego A los 7 Y a la gente Que está Levante la mano Quien Estaba de acuerdo Con el hover mode A ver Quiero Quiero ver las manos Ahí Si las levantan Ok Creo que nadie Estaba de acuerdo Con el hover mode Ok Ahora Irnos al otro Extremo Y esto lo dijimos Lo dijimos O al menos Lo dije Más de una vez No quiero irme Al extremo arcade Yo no estoy pidiendo Que la nave Yo le active El piloto automático Como vamos a tener Dentro de poco también Y vaya del punto A Al punto B Sola y yo Sin hacer nada En la nave O sea Ya sin hacer nada Demasiado Tenemos en los viajes cuánticos Tema que se lo dejo Para más adelante A Parca Si quiere Pero Mientras tanto Tenemos Un modo de vuelo Arcade Que Nada Yo he leído comentarios Y los respeto Absolutamente Y como suelo decir Siempre En los videos Que hago O sea Son súper bienvenidos Los comentarios Sean a favor O en contra Porque de eso Se trata De la diversidad De ideas Porque de esa diversidad De ideas Salen siempre Grandes cosas El tema es que Por ejemplo He leído Bueno La Caterpillar Se puede poner Así De manera vertical En punta O en pino Como le quieran llamar Porque la gravedad Es tanto La gravedad Es tanto Y al ser tanto La gravedad Los retropropulsores Pueden sostener O sea Se le busca El pelo al huevo Para justificar Que la Caterpillar O X nave Puede hacer eso Que es algo Que no computa Con la mente De muchos No Bueno Es absolutamente O quizás Estamos todos Todos nosotros Estamos cerrados En lo que tenemos En la cabeza Por ver tantas películas De ciencia ficción Y ver que las naves No pueden hacer eso Y quizás En el siglo 29 30 31 40 Las naves Si pueden hacer Puedan hacer eso El tema es que En lo que tenemos hoy Me parece que Se ha ido Al otro extremo El sistema de vuelo Desde SIG Dijeron que En el parche 3.8 Ya van a venir Las mejoras En cuanto A la saturación De los Trusters Retropropulsores Como los quieran llamar Entonces Eso va a ser Que no podamos Estar flotando Porque se van A calentar Y vamos a empezar A caer Nada Sinceramente Lo que tenemos hoy Si es un puntaje Como venimos poniendo Es un cero Rotundo Y literal Así que Habrá que esperar Al parche 3.8 A ver con que Nos sorprenden ¿Recuerdas Amigo? ¿Cuál ha sido Tu experiencia Con el Proximity Assist? ¿Hay algo que Recomiendas Que puedan Mejorar? ¿Poco? ¿Que puedan hacer Por ejemplo Una especie De parche Intermedio Para medio Arreglar algo? ¿O no? Es que Lo que yo les puedo Recomendar es que Cogieran lo que ya Tenían hecho En el hover mode Y como yo Levantaba la mano A medias Porque quiere decir Que Hay partes que sí Y hay partes que no Entonces haber cogido Ese sistema Y como decía Amigo en el chat Mejorarlo No borrarlo No eliminarlo No decir Por un lado Por lo que Me he enterado Por lo que Tengo entendido Ha habido Una gran comunidad De jugadores Sobre todo Angloparlantes Que han dicho Ale No, no, no Todo malo No vale para nada Quítalo, quítalo Como no lo quites Dejo de jugar No sé qué En plan Hater A más no poder Y creo que ha venido Por ahí el problema Pero sin duda Lo que tenía en el hover mode Era un inicio muy bueno Y más ajustado A lo que serían Las físicas Reales Obviamente Con detalles Con particularidades Pero más acercándose A lo que es Un simulador Que es lo que Lo que estamos Buscando también En algún Bueno, algunos Porque el otro día Lo decía yo esto Y alguno me decía Que estaba yo loco Que estaría diciendo Podía ser un simulador No quizá Al nivel de Un X-Plane O un F-Light Simulator Pero sí es un simulador Al fin y al cabo Y yo creo que ha sido El gran problema ha sido ese En lugar de coger y decir Voy a tener el hover mode Y voy a continuar con él Voy a ir retocando Voy a ir haciendo un poco Sí escuchando a la comunidad Pero también haciendo un poco Lo que sea lógico Han cogido directamente Lo han descartado Para hacia un lado Y se han puesto con otra cosa Ahora es posible Que lo vuelvan a traer Puede que vuelvan a decir No, espera Esta idea la vamos a volver a coger Vamos a volver a traerla Yo creo que no han mezclado nada No creo que lo hayan mejorado Creo que han cogido Y han hecho ahora mismo Un modelo Como decían Muy arcade De cualquier otro juego Que te puedes encontrar Que a mí lo de poner A Caterpillar en picado Lo probé Porque me lo habían dicho La puse en picado Y dije Esto es una aberración Depende de la gravedad Obviamente Sí Hay factores físicos Que puede depender Pero en todos los planetas En todas las lunas Pasa lo mismo Entonces ¿Qué pasa? Que todos tienen la misma gravedad Y no estoy del todo De acuerdo con lo que hay ahora Y me gustaba más Lo que había antes Con muchas mejoras Por hacer Pero me gustaba mucho más El hover mode O joder mode Como lo llaman por ahí A ver Parca Cuéntanos amigo El proximity assist Yo no lo he notado No sé O sea Me he estampado He ido a estampar La nave contra el suelo Y la he estampado A lo mejor Porque iba demasiado O pasa de velocidad No lo sé También he perdido Un ala del cangrejo De la vano descender ¿No? Y realmente Lo que estaba comentando Nuestro compañero De rebel cuerdas Pues Yo quiero hacer Un punto de inflexión ¿Vale? Porque realmente El problema No es el hover mode Y esto Dejadme que lo explique Porque la gente Se me va a encender El problema Cuando meten El nuevo modelo de vuelo 3.5 ¿Vale? Que es el cambio Radical En el Lo que se aplica ¿Vale? Lo que se aplica Es el sistema De vuelo atmosférico Con el problema Que tiene Que la gravedad Que atrae Al suelo Pues no está definida En cuanto está La superficie Lunar Planetaria O lo que sea ¿No? Entonces Mi punto de vista Del hover mode Lo que le sucede Es que Esa mecánica Se implementa De una manera Adecuada Pero Como está mal aplicada Las físicas Del vuelo atmosférico Cuando aterrizábamos La nave O sea La nave Nos hacía la croqueta ¿No? Conclusión Yo Lo que es el vuelo Lo que es el vuelo En general En Star Citizen Yo Lo he hecho En un vídeo En el último vídeo Publicado En la 3.5 Anterior a la 3.5 El modelo de vuelo Era divertido El combate Era divertido Controlábamos Nuestra nave O sea La controlábamos Pilotábamos Y ahora A partir de la 3.5 Hasta día de hoy Lo que es Vuelo espacial Vuelo espacial Lo que me sucede Es que estoy Constantemente Corrigiendo Las trayectorias De la nave Estoy más pendiente De la velocidad A la que llevo la nave Y sobre todo Del vector de la nave Donde está Orientado ¿Para qué? Para corregir Y poner en posición La nave Eso es lo que es En el vuelo espacial En el vuelo atmosférico Con el hover mode La aplicación fue Tan mala O sea Tan absurdamente Ridícula Que lógicamente Eso no había Por dónde cogerlo Pero teníamos Otros elementos ¿No? Cuando teníamos Un caza Que para poder Llevar a cabo Giros Teníamos que Inclinar la nave Si no la nave Cabeceaba ¿No? Cuando hacíamos No flotaba La nave no flotaba Lo que han hecho En esta 3.7 Es coger ese vuelo Atmosférico Y volverlo Al punto anterior De la 3.5 Es decir La 3.5 El vuelo espacial Era para mí Brutal Pero el vuelo Atmosférico No había No teníamos vuelo Atmosférico Y esto es lo que Está sucediendo En la 3.7 Que no tenemos Vuelo atmosférico O sea No No tenemos Esas fuerzas Ahora Podemos deslizar Podemos desacoplar La nave En vuelo atmosférico Yo lo he hecho En el directo De ayer Desacoplar la nave Iba en un vuelo Homosférico Desacoplado Para explicar Lo que era El cuple Y de cuple ¿No? Entonces Problemas Del sistema De vuelo No es el Proximity Asis No son La IA Del IFCS La que nos metan ¿No? Como esa ayuda Para poder pilotar El problema Viene En que El vuelo espacial La deriva Esa deriva Que nos arrastra Es tan sumamente Agresiva Que lo que hace Es que el combate Baje el ritmo De movimiento De maniobra Y el combate Sea un combate Más pausado Más lento Y Por otro lado Lo que es el vuelo atmosférico Pues Tenemos esa gran Incógnita ¿No? Tenemos esa gran Incógnita De saber Que es lo que van a hacer Que lunas Que densidad De atmósfera Como va a afectar Naves grandes Naves con más peso Naves con VTOL Naves sin VTOL ¿No? De momento Volvemos atrás Y ahora ver Pues en el futuro Que es lo que nos presentan Bueno Muy bien Chicos En el chat Aquellos que hayan estado A favor del hover mode Si pueden poner un símbolo de más Y aquellos que no están De acuerdo con él Si le pueden poner un símbolo menos Para más o menos ver un balance De qué opinan en el chat Me parece que sería algo genial Vamos a ir haciendo ese tipo de cosas Con ustedes ahí durante el directo Simplemente para ver una especie de De poner el bot Para las encuestas Ah bueno Sí pero Disculpa Sería más práctico Es verdad Ahí vamos viendo los más y los menos Así que muchas gracias Voy a implementar una especie de votación Yo creo Para estos directos Que sea un poco más efectivo Kraken Amigo Cuéntame Proximity Assist ¿Lo has visto? ¿No lo has visto? Y acerca de las encuestas Adelante Adelante Dime No cuéntame ¿Cuál ha sido la experiencia? ¿Lo has podido ver? ¿Lo has podido sentir? ¿O no? Pues sí Al final el tema Con el Proximity Assist Y el modelo de vuelo Creo que es importante Diferenciar Y creo que lo se ha estado haciendo De alguna manera ¿No? En el chat Y en las pláticas De que Hay dos partes Y la verdad es como Casualmente Creo que era parte De lo que hablaba Parca ¿No? Tenemos el vuelo atmosférico Y tenemos el vuelo En el espacio Fuera de la atmósfera Y hay una Definitivamente Son dos cosas Totalmente distintas O bastante distintas El tema del hover mode Y slash Proximity Assist Pues tiene que ver Principalmente con Todo esto de Vuelo atmosférico Yo soy de la De la opinión Y creo que Los anteriores podcasts Dejan registro De eso De que No es que yo amaba El hover mode Yo tenía mis problemas Con el hover mode Me tocó aprender Ciertas cosas Pero No estaba totalmente En desacuerdo con él Y yo creo que Lo que pasó Es que Y probablemente Esa es una característica De alfa Entró incompleto Le faltaban Algunas herramientas Quizás Le faltaba pulir En ciertas direcciones ¿Verdad? Mejorarlo Hacer lo que realmente Funcionara para lo que Es el diseño Que creemos Que va a ser El de Star Citizen En donde sí Tiene elementos De simulación Pero no Es un Simulador Full Y si Conocemos la historia De Chris Roberts Pues él es una persona Que tiene una orientación Mucho Hacia las cosas Cinematográficas Porque él Tiene una fijación Definitivamente Con el tema De la película Y de alguna forma Creo que nos está Llevando a jugar Una película Porque creo que Mucho de eso Era lo que había En Wing Commander Y lo que había En Freelancer Y ese tipo de juegos ¿Verdad? Así que Creo que Yéndose en esa dirección No vamos a tener Un simulador Full Pero sí Deberíamos tener Algo parecido A lo que Hoverboot Estaba introduciendo Yo siento que No se le dio Oportunidad De evolucionar Y lo que han hecho Es regresar Mi experiencia Es que Han regresado Prácticamente Al modelo anterior Entonces Eso No me gusta En el sentido De que Yo realmente Quiero ver avances Y esto es Una procesión Si seguimos en eso Avanzamos A un nuevo Modelo de vuelo Y ahora Nuevamente Estamos en el paso Anterior O sea que Hemos perdido ¿Qué? 6, 9 meses De desarrollo Para el modelo De vuelo Ya la parte Del PVP Es otro tema Totalmente Y creo que Le falta mucho Mucho trabajo Para que realmente El vuelo espacial Y los combates Espaciales Empiecen a tener sentido Pero recuerden Y casualmente Lo habló Lo comentó Parca Creo En el tema De comparación Inclusive En los Esbozos Iniciales Del Del concepto Acerca de lo que Eran las batallas Espaciales Se llegó a comparar Incluso con Aquellas películas De segunda guerra mundial O de star wars Porque hay una secuencia Cinematográfica De estilos De vuelo Y no sé Por qué me da la impresión De que quizás Debíamos esperar Que se vaya a asemejar Un poco A ese tipo De dinámica Vamos a ver De que sucede Pero creo que hay Algo de eso Inclusive En la forma En la que se habló O se describió En su momento Cómo se visualizaba Antes de inclusive Implementarlo De cómo se visualizaba La dinámica De vuelo A nivel de PVP Pero No sé No me gusta Que hemos echado Para atrás Realmente Esa es mi opinión Acerca del modelo Vuelo atmosférico Por lo menos No me parece Que fue la decisión Correcta Debieron darle Un poquito más de vida Y aguantar un poquito El hit El calor ese De las críticas Como han hecho Con otros temas Que simplemente Han ignorado A la comunidad Que se queja Pero bueno Yo siempre he tratado De pensar positivamente Respecto a que Esos temas Que están en esa manera Simplemente No se le están dando prioridad Porque se está trabajando En otra cosa Pero no es su forma final ¿No? Mink Es complicado Es complicado A nivel general Yo hubiera preferido Hubiera dejado el hover Segurísimo Vaya Eso no tengo duda Lo que casi Tal vez era casi mejor Maldito tech Era casi mejor Implementar Implementar El proximity Así De la misma manera Que han hecho Con el Con el VTOL ¿No? Tú quieres proximity Proximity Pues le das a la J O le das a la K O le das a la L A la hora de aterrizar Porque realmente Proximity Está funcionando muy bien Sobre todo En En Lordville Y en Área 18 Que Era un festival Aterrizar allí Con el hover Y sin el proximity Las cosas como son Aterrizar Y salir Era una fiesta No sabías Si ibas a salir vivo O no del hangar Decías tú Saldré del hangar Mi nave Se echará para adelante Se girará mi nave Cuando la arranque En medio del landing pad Y tendré que salir De la nave saltando Y pedir otra nave La verdad es que Era una mierda Como un piano Eso Pero bueno Es lo que hay Era una primera iteración Y había que intentarlo O sea Si no se intentan No sabía cómo va a funcionar El problema El problema de CIG El problema que tiene Frontier El problema que tienen Las grandes compañías Bueno Grandes compañías No El problema que tienen Los desarrolladores De juegos De nicho Es que Escuchan demasiado A la comunidad Está bien escucharla Y tal vez Coger ideas Pero no hacerles caso Nunca Coger ideas Pero no les hagas caso Nunca O sea Esto es algo Que no aprenden Vamos a tener contento A un sector Pero vamos a tener Descontento a otro sector O sea Busca un punto intermedio Creado por ti Y no des tu lazo a torcer Porque unos te digan Es que Ah pues ya me enfado Y no juego Están en un momento En un momento delicado Porque están en desarrollo Necesitan Pasta Necesitan pasta Y lo que no pueden hacer Es prescindir De la pasta De X grupo Que vete a saber Si son los de Los de 890 Club estos Y claro Esta gente Maneja billetes Y Que se nos van Las vacas grandes ¿No? Mi punto de vista El vuelo espacial El vuelo espacial No está nada mal No nos olvidemos Que En el espacio No hay aerodinámicas O sea Si hemos visto Que casi todos Hemos visto De Xpans La rocinante Es una nave Que es un puto Supositorio Con propulsores O sea Es una nave Que se mueve Según se utilizan Los propulsores Yo suelo volar Desacoplado Me encanta volar Desacoplado Porque me encanta El drifteo Me encantan Las derivas De las naves Me encanta Tener yo el control O buscar yo el control De la nave A mi no me gusta Que una nave Vaya solo un carril Lo odio O sea No tiene sentido Otra cosa Es la atmósfera Las naves Actualmente Pocas naves Realmente Podrían volar En la atmósfera De las que hay en el juego Lo mismo sucede En élite Pocas naves Podrían volar En la atmósfera Hay que adecuarlas A que A que sean Viables En la atmósfera Pues por el simple hecho De que no vas a tener Una nave Como Yo que sé Como la terrapin Pues la terrapin De aerodinámica Cero Es un ladrillo Que no puede aterrizar En un planeta A ver Es una nave pequeñita Que en principio Pues debería tener facilidades Pero tiene el uvetool Tiene el uvetool Con lo cual la hace Capaz de poder moverse O desplazarse A alturas Pues relativamente bajas Del suelo Y poder manejarse En la atmósfera Pero Yo creo que no tenían Que haberlo quitado Tenían que tal vez Haber ajustado Oye pues ya nos hemos puesto El uvetool Pues os ponemos Un tugel Para el proximity assist Para decir Bueno voy a aterrizar Voy a hacerlo De una manera más sencilla A mi me viene bien El proximity assist La verdad Pese a que yo soy una persona A la que le gusta Aterrizar con suavidad Le gusta No soy de los que llega corriendo Ahí planta la nave En el suelo Y ahí estoy yo No Las cosas se tiene que hacer Pues te hacen bien No sé A nivel general El cambio de sistema De vuelo en planeta No me parece El mejor Pero Nos va a tocar Esperar a ver Que pasa en la 3.8 Así es Ah sí Y Parca no tiene razón A ver Si no hay Cuéntanos Háblanos un poco Voy a coger una pincelada Como soy el último Voy a coger una pincelada De todo lo que habéis dicho Todos vosotros Porque me ha gustado Mollón La opinión de cada uno Sobre lo que Comenta Cuerdas ¿No? Simulador O un juego arcade ¿En qué quedamos? ¿Qué es Star Citizen? ¿Es un Space Sim Hardcore Como Rogue System? ¿O es Everspace? ¿O qué es? ¿No? Chris Roberts No tiene un historial De Space Sims De Sims Tiene Historial de juegos espaciales No tiene historial De Space Sims Como Dios manda Además El mejor Flight Model Entre comillas Que quizá ha habido En estos juegos No me enrollo Star Lancer Pero Star Lancer No es de Chris Roberts Es de Erin O sea que bueno Ya hablaremos La cuestión es La cuestión es Que Yo creo que Star Citizen Tiene que ser Un punto intermedio En el cual Tienes que encontrar El equilibrio Para que no sea Un simulador especial Hardcore Porque entonces Pierdes mogollón De gente en tu comunidad Y no puedes hacer Un juego Que sea Completamente arcade Porque entonces Pierdes A otra gente Que está pidiendo Otro tipo de experiencia Con lo que Es un tema Muy complicado Que el Proximity Assist No va A cambiar Básicamente Yo creo que es algo Más core Algo más desde el principio Del proyecto Por qué no Respondiendo un poquito A lo que ha dicho Tech Por qué no puede evolucionar El Proximity Assist Por qué no puede ser Una primera implementación Yo cuando vi el hover mode Me pareció asqueroso Y cuando la gente Me decía No hombre No Que es tema de Dije bueno Pues habrá que darle tiempo Y de hecho Cuando empecé a jugar En el vuelo atmosférico Que no es lo mío No es lo que más me gusta Empecé a ver Que hostia Se puede jugar Con el hover mode Quizá En vez de haber hecho Marcha atrás Que CIG Casi nunca Hace marcha atrás Quizá en vez de haber Hecho marcha atrás Podrían haber Continuado Evolucionándolo Pero igual Han hecho marcha atrás Porque había Más problemas De los que nosotros Conocemos En ese proceso De desarrollo Igual había Más problemas Para hacerlo llegar A donde lo querían Hacer llegar Que lo que realmente Se habían planteado ellos Cuando empezaron A desarrollarlo Porque lo empezaron A desarrollar Porque lo pedía La comunidad Comentando lo que decía Parca Es que es muy difícil Diferenciar bien El modelo de vuelo En atmósfera Y en el espacio A mí en el espacio No me gusta nada No me gusta nada Desde la defenestrada 2.6.3 Cuando entró La 3.0 Ahí se lo cargaron Por completo Y se lo cargaron Porque introdujeron Cambios a nivel De la capa De control Del IFCS Que De los que aún No nos hemos recuperado Pero bueno Eso es otro debate largo Que no tiene que ver Con el proximity assist ¿No? Después Me ha parecido Muy interesante Lo que ha dicho MIG El concepto De a quién escuchas ¿Escuchas a la comunidad? O haces lo que te dé la gana Sin escuchar a la comunidad Entonces Es muy complicado En Star Citizen Tener claro Dónde Dónde parar a la gente Porque la gente Son los microaccionistas Que han pagado por ello David Braben Cuando hizo El flight Cuando presentó El flight model De Elite Dangerous Dijo Esto va a ser así Esto va a ser así La gente decía Hombre Pero es que no es un simulador De verdad Es como un vuelo atmosférico En el espacio Y tal Pero Va a ser así Y entonces quizá Un poquito de esa actitud Y eso lo comenté En el vídeo de Parca Del flight model Que está De rechupete Y os lo tendrías que mirar Yo comenté eso Es que quizá El problema era que No, yo quiero El combate Con lo de Kraken No, quiero combate Como Pearl Harbor ¿Sabes? Los aviones De la Segunda Guerra Mundial Tal Largos ratos allí Y entonces ves La última La última película Esa de ¿Cómo se llama? La película del Nolan Sobre la segunda Dunkirk ¿Sabes? Dunkirk Y está ahí Media hora Dándole el tío Al otro Se pasa media hora Disparándole Para tenerlo en la merilla Eh, que tenemos ESP Nosotros no tenemos Que pasar por eso ¿No? Entonces Eso es súper complicado Porque la visión De Chris Roberts Es una Segunda Guerra Mundial Entonces llega toda la gente Y dice Segunda Guerra Mundial Tal Y entonces dice En IWAR Teníamos la Segunda Guerra Mundial No, no ¿Por qué esto tal? Y hay una lucha ahí Hay una lucha Que empezó En los foros antiguos De RSI Y que se extiende A lo largo del espectrum Que es Inacabable Quizá Una idea más Concreta Desde el principio Sin tantas oscilaciones Que es lo que hemos dicho Muchas veces con Tech ¿No? Tantas improvisaciones Oscilaciones Y tal Que nos lían Nos lían ¿No? Y finalmente Pues ¿Qué opino yo? ¿Qué opino yo? Sinceramente Proximity Assist No me gusta Nada Porque No es exactamente Esa sensación Que yo quería En el vuelo atmosférico Quizá Hover Mode Tendría que haber tenido Más tiempo Para desarrollarse Para perfilarse O para Modificarse un poquito Quizá Proximity Assist Sea algo que puede evolucionarse Al suelo Al suelo Todo eso no sirve Para nada Con Proximity Assist De tenerlo Y entiendo Y entiendo también El realismo Que daba En cuanto al aspecto De simulación Y me parece Que por ese punto de vista Estaba Era un acierto No me gustaba Era por la manera En que estaba implementado A mí me costó mucho Soy muy mal piloto Me gusta más Estar en tierra O hacer otro tipo De actividades En el juego Cosa que no es El propósito principal Del juego Eso lo sé también Pero por ejemplo Yo le veía más sentido Que por ejemplo El hover mode Pudiera estar presente Que pudieras activarlo O desactivarlo Pero sobre todo Que estuviese presente En las naves Que tenían motores verticales Las naves Que no tenían motores verticales Yo no le veía Mucho sentido Que usaran Hover mode Pero No sé Qué tan loca Era esa idea Era una de las cosas Que a mí no me gustaban Por ejemplo Yo veía La Cutlass Usando el hover mode La Terrapin Usando el hover mode Las Freelancers Si en algún momento Le ponen a rotar los motores También Pero que Esas naves Yo le veía Que tenían más sentido Que tuviesen O hicieran uso Del hover mode Pero ¿Por qué una Sabre? ¿Por qué una Razor? Un 85X Yo no les tenía sentido Porque para mí Eran avioncitos Bueno La Razor es como No sé Un Formula 1 Pero que vuela No sé Pero no echarlo para atrás Completamente No eliminarlo del mapa Tenían que haber iterado Haberle dado más chance Quizás pulirlos Quizás filtrarlo Para algunos tipos de naves Quizás para otros No era necesario Pero bueno No sé Pequeña idea Una cosita Y referente A lo que dijo Snake Dejando en claro Desde el minuto 1 Digo No Si esto Vamos para el lado Del arcade O vamos para el lado Del simulador Y como también Lo comentan en el chat Los chicos Como Miosid Me hizo acordar Un capítulo De Los Simpsons No sé si Si ven Los Simpsons Hay un capítulo Donde los alienígenas Toman ahí Estados Unidos Y para dejar a todos Conformes Terminan diciendo Banderitas estadounidenses Para unos Abortos para otros Y es muy relacionado Con el tema De SIG Donde dice Bueno Hacemos una parte Arcade Otra parte Simulador Y no termina Ni de hacer Una Ni otra Entonces queda En esa franja gris Que bueno Termina generando Estos debates Broncas de algunos Y alegrías de otros Quieren apostar Que el hover mode vuelve A ver Yo Si me permitís Algo El vuelo El vuelo Al fin y al cabo El vuelo Tiene que ser divertido Si el vuelo No es divertido Gran parte De la comunidad Star Citizen No va a jugar A Star Citizen ¿No? Porque el vuelo Es parte De la mayor parte Donde nosotros Vamos a estar Es un juego De naves ¿No? El vuelo Lo que hagan Con el vuelo Tiene que ser divertido Tiene que tener Una experiencia Agradable Fácil De pilotar Difícil De dominar ¿No? Más uno Más uno Eso tiene que Eso Eso por ejemplo En el anterior Modelo 3.5 La 3.4 Si recordáis Los combates Eran muy frenéticos Y Había fuerzas Teníamos también Deriva Teníamos la fuerza Centrífuga Cuando hacíamos El famoso Círculo de la muerte ¿No? Y sobre todo La diferencia De un buen piloto A un mal piloto O uno no tan bueno ¿Vale? Un primerizo A uno experimentado Era que cuando Entraba en combate Desactivaba Los sistemas Del IFCS El Comstab El SP El G6 ¿Vale? Y luego el de cuple Según las maniobras Y constantemente Nos estábamos En blackout Redout Estábamos controlando La maniobra Para no entrar En esa fase De desmayo Y los combates Eran Más frenéticos Eran Divertidos O sea Tú querías Aprender a pilotar Te tenías Que entrenar En las carreras Tenías que hacer Un montón De Pirate Swarm De Bandul Swarm Para mejorar La puntería Tenía una curva De aprendizaje Entonces Eso Con el nuevo Modelo de vuelo Ha desaparecido Tenemos el Gymball Assist Que yo creo Que le quita Esencia Al combate Yo Muchas veces Cuando estaba Haciendo streaming En aquella época Le pregunto ¿Tú te acuerdas Cuando hacíamos Esos duelos De caballeros Que nos poníamos Fuera de Portolizar A medirnos Esas justas Y nos lo pasábamos Bomba Y al final Eso Lo han perdido Eso lo han perdido Yo Snake Tú has sido Un piloto De PvP A saco La gente Que se dedica A este tipo De juego ¿Siguen jugando A Star Citizen? No No hay jugadores PvP De mi época No hay Han desaparecido Todos Están en otros juegos Han desaparecido Y siguen O sea Siguen en los Discord Pero entonces Todos te dicen Probad el Infinity Battlescape Que ahora se puede luchar O probad Hay ejemplos Hay ejemplos De juegos indie Juegan el It and Shirus A ver chicos Tenemos unos buenos comentarios Ojo 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 con lo que acabas de decir Porque esto tiene mucho que ver No, no, no O sea No había salido en Defensa B Elite Pero voy a haceros una comparación Porque esto ha pasado antes en Elite ¿Vale? El problema En Elite Hay una diferencia abismal Entre los que practican PvP Con ratón teclado Y los que practican PvP Con joystick O con Jotas Y demás ¿Vale? Por desgracia En Elite hay una especie de Digamos Le llaman cheat No es un cheat A ver Te lo permite el juego Y hasta que Puedes activar el Relative Mouse Que lo que hace Es crear una especie Dice Mini Gimbal Ayuda un poquito A los jugadores De ratón teclado Entonces es muy posible Muy posible también Que para salvarse O para curarse un poco En salud Y acortar Esa diferencia En este Artisticen Hayan incorporado Para acá El tema del Gimbal Asistido este Que no está mal De manera que Que equilibra un poco El combate Entre jugadores De Cable Mouse Contra jugadores De joystick Que buscan más La inmersión Por el periférico Y demás Yo no estoy en contra Del Gimbal Porque bueno Yo actualmente Juego con tecla de ratón Porque me da mucha pereza Estar vendeando Cada X tiempo Y me toca mucho Los huevos La verdad Me parece absurdo Que cada 2x3 Se me corrompan los archivos Y digo Mira pues cuando esté el juego Pues ya vendearé Lo que tenga que vendear De momento Vende a su puta madre Las cosas como son Mi tiempo vale oro Como dice Tecno Entonces También hay que intentar No ser tan duros En ese aspecto Por el hecho De que posiblemente Estén buscando actualmente Para que la gente Pueda testear Porque Nos guste o no Seguimos en alfa Y todo lo que estamos haciendo Es testeo Puro testeo O sea Que la gente se olvide De Es que Quiero ganar dinero ¿Para qué quieres ganar dinero? Si te lo voy a quitar Dentro de 2 meses y medio Testeame Haz pvp si quieres Haz trading Si quieres Pero no lo hagas Con la mentalidad de Voy a ganar dinero No O sea Hazlo con la mentalidad De que estás testeando Y que todo tu feedback Es importante No cojas Y porque algo no te gusta Te cabrees Y salgas del juego No Si no te gusta Vas al puto foro Te vas a Spectrum Te va a salir su concil Y reportas Propon Muévete ahí Pero no te enfades En Reddit Porque sí En Reddit a veces Lo vamos a mirar Pero no va a ser Nuestra fuente fiable De feedback Ya está Una breve Una breve Puntualización Aquí Donde estoy totalmente De acuerdo Aquí hay un debate De titanes Sobre Joystick Teclado y ratón Eso Yo lo he visto He estado escuchando Gente Que se dedica mucho Al pvp Pero también hay otro tema Muy importante Que el vuelo Del vuelo Depende De que Nosotros Los bakers Los jugadores Compremos Determinadas naves O sea Depende de esas naves De que nosotros Compremos Entonces Si te van cambiando El modelo de vuelo Es que al final Vamos Hostia Ahora resulta que esta nave Que me gustaba mucho Ya no reacciona igual Pues ahora A buscar otro modelo de vuelo Es un poquito Esa pincelada Que tiene una consecuencia Una cosita Que quería decirle A mí Que coincido Con él No tiene sentido Estar farmeando Horas y horas Y horas Para llegar al millón Dos millones Tres millones Comprarte de dos Tres naves Si dentro de dos meses Me la sacás Más uno para mí El tema Es que para testear Y para testear Todo Como suele decir El amigo Parca En sus directos Que si no le dieron Todavía follow Y no pasaron por su canal Pasen Se necesita Dinero ahí In game Si vos no tenés Esos Cuando Estamos en PTU Que nos dan Esos 5 millones De AVC Ok Que hacemos con eso Alquilamos una nave Ahora Compramos armas Hacemos esto El otro Y de esa manera Testeamos El tema es que Quien arranca con 5 mil 10 mil O 20 mil AVC Si no tiene Ese dinero In game No puede testear nada No puede hacer nada No puede hacer nada Si Puede comerciar Puede hacer PVP O PVP Pero Ok Quiero testear Las nuevas Connect Son las nuevas Armas que sacaron Para las naves Ok Me salen 80 mil AVC 60 mil 50 mil No puedo comprarlas Digo Entonces Siempre Vas a recaer En el dinero Solamente eso Mi era Y no sé Que te parece Si no no Es completamente De acuerdo Pasar en alfa Es muy restrictivo Es restrictivo Pero bueno Para eso está el PTU También Pero claro No todo el mundo Accede al PTU No todo el mundo Se descarga al PTU Y no todo el mundo Se descarga el PU Y dice Voy a tener 120 gigas Para una alfa Eso es lo que genera La frustración Eso es lo que En muchas ocasiones Genera la frustración De muchos usuarios Del juego Que como no tienen Acceso a estos Procesos de PTU O incluso Levocati Aunque querrían Etcétera Cuando llega El momento De probar El live ¿Vale? Entonces Se quedan O hacen grinding ¿No? Y están allí Horas y horas O no pueden No pueden hacer El mismo tipo de test Que hacen los otros usuarios Es un agravio comparativo Por decirlo de alguna manera ¿Recuerdas? ¿Algo que quieras agregar? No, de hecho te estás escribiendo No tengo nada que agregar A ver chicos Vamos a leer un poco Los comentarios Yo quiero ver el modo ¿Tú quieres? Vamos a leer un poco Los comentarios aquí en el chat Supervela más arriba Dice que Esto es una buena discusión ¿Qué tipo de juego Es Star Citizen? Yo la verdad Cada vez Lo veo más parecido A un MMO clásico Tipo WoW Pero con naves No le veo futuro Como simulador espacial Vikingo1 pone La verdad es que Todos queremos Un simulador Con todas Las de la ley No un arcade Esa es mi humilde opinión Scrawny dice ¿Cuánto crack junto? Gracias Dime cuerda ¿Qué cosa? No, no Que yo sí Que lo quiero Pero que La comunidad en general He hecho un poco de balance En el canal Y la mayor parte de la gente Prefiere que sea más Arcade O una cosa por lo menos Intermedia Pero no simulador Simulador Así es A ver Aquí había otra cosa Miocid dice Si yo hubiera sabido Que el juego Iba a ser así como ahora No lo habría comprado Ni de coña Uf Es doloroso Ese comentario Llegamos Llegamos Pero yo Lo que dice Miocid Lo escucho también De mucha gente Mucha gente Sí La verdad es que sí Muchísima gente NeonSol dice Es que a mí me da la sensación Que aún no han aclarado Cómo quieren que funcionen Los VTOL Eso es completamente Creo que es Acertado Creo que todavía Ellos no lo tienen claro Monchi Bueno Monchi O Monch1 Muchas gracias por el follow También Por cierto Bienvenido a Skynet Mucha gente dice Que no creen Que vuelva el hover mode Que por cierto La votación fue 11 a 4 A la gente le gusta más El hover mode Por cierto Sí 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 Cerecias dice Harineo Lo que no querían implementar Es pistas de aterrizaje Para las naves Que no son ladrillos Con motores verticales Bueno de hecho Hay algo que aportar sobre eso Creo que hace unos Star Citizen Live Anteriormente No me acuerdo quién estaba ahí Creo que era Todd Pappi incluso Que más bien habían dicho Que habían hecho pruebas Creo que era con la 300 Con la serie 300 Sobre posibles pistas de aterrizaje O de manera de aterrizar Como si fuese una pista de aterrizaje De hecho habían hecho pruebas al respecto Yo no lo veo del todo alocado Que las naves tipo avión Puedan aterrizar de esa manera Tampoco lo veo No lo veo muy alocado A mí no me desgradaría Pero sé que mucha gente sí ¿No hay ya una especie de pista En Lorville? Ahí en el decorado No sé si habéis fijado No me he fijado Sí, está ahí Está ahí Pero parece una pista de aterrizaje De un aeropuerto Normal, vaya Y de hecho Muy cerquita de la zona Del espacio puerto Bueno y creo Y creo que el mismo Todd Pappi Había dicho que No es algo que Que tienen pensado hacer Como tal Corríganme si me equivoco Pero esta es mi memoria Que a veces falla un poco Pero que habían estado Haciendo muchas pruebas Al respecto Y que pudiera Había unas posibilidades De algo Así que A ver Scrawny dice Yo estoy de acuerdo Que hayan quitado el hover mode Necesitábamos jugabilidad Y ahora Jugabilidad de ahora No la había Trabajarán en el En segundo plano Y cuando lo tengan pulido Lo volverán a meter ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Yo creo que debería haber Una especie de término medio A ver ¿Qué más dicen por acá? Taroyami Acaba de entrar al directo Taroyami ¿Cómo estás? Bienvenido Uy Aquí hay un poco de mensajes Pero es que Porque la gente Le da miedo La curva de aprendizaje ¿Cuerdas? Les da miedo Quedarse atrás Respecto a jugadores Con más experiencia En simulador Sí Eso creo que puede pasar Con varias personas Bueno Pero yo creo que También hay un poco De lo que De lo que En otras ocasiones Hemos conversado Y Entre más Gente Entre al juego ¿Sí? Menos Impetú Va a tener El impulso Hacia simulación ¿Eh? Así que Entre más popular Entre más mainstream Sea en el juego Más elementos Arcada ¿Verdad? Serán necesarios Para poder integrar A esa población Que no es Hardcore Simulación ¿No? Eso es parte De la ecuación Que tiene que ver Cómo Como equilibrar CIG Y que seguro Que es uno De los dolores De cabeza Entre tantos Temas de balance Que ellos Tienen que manejar ¿No? El tema del dinero Que hablaban Allá arriba Casualmente Hay gente Que empieza Con dos mil Ni siquiera Cinco mil Con dos mil AUC Pues toca trabajar Para poder Casualmente Probar ciertos Elementos Del juego Y Es una realidad El PTU Implica Tener que Reinstalar El juego Nuevamente Lo cual Es Yo me sorprendo Que yo Baje el PTU Para poderlo jugar Un solo día Porque como yo No soy Ni Evocati Ni Primera Ola Ni Conserje A mí me dan Acceso al PTU Dos días Antes De que Venga el live Entonces digo Si quiero jugar Al PTU Me meto Para jugarlo Un día Tengo 40 gigas Usados ahí Perdón Casi 50 Gigas Usados ahí Para jugar Un día De PTU O sea que Realmente Si somos francos No tiene sentido Pero Bueno Es la realidad De Star Citizen Así es Bueno chicos Vamos a pasar A otro tema Vamos a hablar Un poco más Ya sobre La Mantis Y la Banu Defender Un poquito más A fondo Naves Que han dado Sabores muy agridulces Que Que han sido Reveladas De manera Bastante peculiar Sobre todo La Mantis Citizen Háblanos de tu opinión Sobre la RCI Mantis Y su mecánica El Quantum Enforcement Bueno La estuve probando Poco Poco Hablo de Una o dos horas No la probé más Bueno Me parece Una nave Ya lo comentamos Anteriormente Súper Súper austera O como suelo Y como suelo decir Hecha sin ganas La hicieron Sin ganas Pasó alguien Y dijo Hacete una nave Este la hizo Sin ganas Y la tiró Ahí al verso Cuando Por ahí La comparamos Con otras Nos damos cuenta Las ganas Que le pusieron A la serie 300 No voy a hablar De la reclaimer Porque ya estoy Cansado De la reclaimer Pero creo Que le podrían Haber puesto Alguna cosita Más Digo No Yo entiendo Que Es una nave Que A ver Últimamente Se viene buscando Que Las naves Que vienen saliendo No hagan todo Como la gente Quiere La gente Generalmente Quiere que una nave Tenga cama Baño Cocina Esto Todo Todo Y se puede hacer Todo Y que pueda llevar Carga Y que pueda usarla Para pvp Y todo Y en lo posible Poner el rayo Para mirar Se buscó Que esta nave Sea exclusivamente Para esto Solamente Poder hacer Realizar La interdicción Y nada más Y que Tenga que ir Acompañado Lo comentaron También en el Star Citizen Live Porque si no voy Acompañado Con un solo Pepazo Que nos peguen Reventamos Y pasamos A mejor vida No sé El valor Que le pusieron Bueno Yo esperaba Que le pongan Un valor Arriba De los 180 O 200 Dólares Más que nada Por el tema Del trolleo Respecto al tema Del trolleo Ellos hablaron Que no es Que lo dejaron Pasar De largo Sino que Le hicieron Una nave Bastante débil Cosa de que Bueno En caso de Querer trollear Y joder A los que Están jugando Y yendo De punto A Al B Para vender Para hacer esto O el otro Bueno Cuando sacan A esa nave Del salto Cuántico Esa nave La puede Destruir A la mantis Con solo Dos disparos Ahora ¿Cuál es Ahí la contradicción? Que si Es una nave Frágil Ellos pensaron En el trolleo Pero no pensaron Que esa nave Como ellos Están diciendo Va a ir Acompañada De otra Entonces Me vas a Trollear No vos Que vas en la mantis Y no todos Los que vayan Con vos Y me vas a Terminar jodiendo Y acá es donde No comparto Algo con Con el amigo Aria Que estuvimos Charlando Bastante El tema Del amantis Y he compartido Ahí un Video En el discord De skynet Donde se ve Como Un Creo que es Un sabre Me parece Un sabre Y un amantis Sacan a una Caterpillar Acá La respuesta De De mi buen amigo Aria Es que bueno Si uno Comercia Vas a correr Un cierto riesgo Ok Y lo comparto Absolutamente Si voy mezclando Las cosas Díganme Pero ya Termino así Le doy El paso A que hablen todos El tema Es que ese riesgo Lo vamos a correr Ok Porque comerciamos Perfecto ¿Cuántos roles Tenemos para divertirnos Hoy En esta alfa De Star Citizen? ¿Cuántos roles Que funcionan bien? ¿Cuántos roles Que decimos Bueno Puedo hacer esto? Tenemos minería Tenemos transporte Las misiones Salen buggeadas Las cuevas El otro día En un directo Estuve dos horas El directo Dos horas Llegué a encontrar El muñeco Al final de la cueva El muñeco buggeado Las cuevas Las cuevas Las cuevas buggeadas Digo Y no tenemos mucho más El PVP Para la gente que le gusta Pero bueno Ya escucharon La opinión De Snake Y demás Que también está Jodida la IA Todavía O Rosa No sé chicos Sinceramente Me parece Que Que la Mandis La tiraron Tiraron una versión Pre pre alfa De lo que sería La interdicción Y dijeron Bueno Que se arreglen Y mientras tanto Jodieron A los pocos roles Que estaban funcionando Como por ejemplo Y uno Que me encanta Del tema Del transporte Ahora No solo tengo que lidiar Con los crasheos Con los errores De desconexión Ahora también Con los asteroides Que vienen de frente Y te los chocas Sino que tengo que lidiar Con las mantis Que vienen a trollarte Permanentemente Hay un comentario Ahí Taroyami Que dice Hashtag Saca la Carrack Eso obviamente Siempre tengo que mencionarlo La Carrack Es la única nave Que importa en el juego Punto Ya Pueden quitar todas las naves Dejar solamente Carracks Quizás una Aurora Si les gusta Pero ya Más nada El otro comentario En serio Que puso acá Es que dice Creo que fue él Ajá Aquí está Es una nave De NPC Para el Escuadrón 42 Y por eso Te la meten en el juego ¿Verdad? Sí Yo entiendo Desde tu punto de vista Que Si no lo hacen fino Si no arreglan las cosas Pues obviamente Empiezan a trolear a la gente Sí Creo que Me has cambiado de parecer Un poco Con lo que has dicho Al respecto ¿Recuerdas? Amigo Te toca Mantis No hay normalita Para mi forma de verlo Yo creo que vamos a estar todos Bastante cerca En opinión Yo creo que todos Nos hemos dado cuenta De ese lanzamiento Apresurado De una nave Que podría haber sido Mucho más Y que parece Pues Una especie de copia pega Con sus defectos Como decía antes Sobre todo Me he fijado en el interior Pero bueno Yo creo que han intentado También subsanar Esa prisa Con primero Es decir Hay una nueva mecánica O un nuevo trabajo Algo nuevo que hacer Y segundo Con el hecho De que tiene muchas lucecitas En la parte de atrás Que esos efectos Pues yo creo que A más de uno Le han cautivado Es algo esencial Yo creo que Hay este tipo de De roles A nivel de soporte de combate Porque a nivel de soporte de combate Hemos tenido muy poquito Hasta ahora Y de hecho funcional O sea Porque si Hay naves que dicen Que van a ser de soporte de combate Pero todavía funcional No hay realmente nada No estamos diciendo Que nos hayan lanzado Otra nave de combate Que eso sería ya para Enfadarse un poquito Porque no es por mi parte No me gusta que todo sea De combate 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 Creo que ha sido algo Un poquito nuevo Y era algo que Era esperado Que se metiera También un poco Como siempre hago Una pequeña Ínfima comparación Con Con EVE Online Donde también se puede Hacer ese tipo De interdicción Se puede parar El quantum El salto O puede sacar Alguien del salto Entonces bueno En resumidas cuentas Para mi Es ese Solamantis Una nave apresurada Normalita Con muchas lucecitas Con ese casco Que han regalado A los que hacen Que me gusta mucho el casco Pero a mi no me lo han dado Porque no voy a No pienso comprarla Y si un poquito Lo que dice Citizen Pues es cierto Claro ahora mismo En un universo Tan pequeñito Como el que estamos Pues un fastidio más Para coger la Caterpillar Llenarla Y que encima Ya de un craseo De que te paren los piratas O lo que sea Que pueda ocurrir O que te estrellas Contra un asteroide Pues encima ahora también Trolles O gente que esté simplemente Dedicándose a eso Todo el tiempo Entonces Ese es mi resumen Y mi opinión Sobre la Mantis Pero creo que Si le dan un poquito Más de toque O quizá futuro Hacer un rework Puede ser una nave Muy válida Como cualquier otra Es una nave Bastante económica Y Y creo que si le va a venir Una especie de rework Sobre todo En el interior de la nave Pareciera que es un poco Como Como en Venezuela decimos Peladero de chivo Peladero de chivo Decimos allá en Venezuela Vale a contar Por cierto Taroyami Muchas gracias Por el host Vale a contar también Que creo Si no me equivoco Estamos de nuevo Batiendo récord de audiencia Consecutivo Muchísimas gracias De verdad Por el apoyo Quien A veces No me lo imagino Veo los números Aquí en pantalla Y a veces No me lo creo La verdad que no Pero de verdad Que muchísimas gracias Por el apoyo Por estar ahí Pasando domingo Un par de horitas Con nosotros De verdad No sé porque aquí Se puso Una especie ¿Qué video es esto? Esto es de Elite Dangerous Dios mío Estamos en otro En otra cosa Seguimos No por favor No Que aquí nadie ha dicho nada Pero 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 el amigo Snake Que está callado Como un putas Llega una camiseta De Elite Dangerous Estoy casi seguro He visto el logo naranja Y diría que es la de The Code Y estoy casi seguro Es la de The Code Efectivamente La función pirata Que bueno eres tío Y digo No voy a decir nada Pero Ojo Tengo de infiltrado Así que bueno Muchísimas gracias De verdad Por todo el apoyo Que nos están ofreciendo Cada dos semanas Recuerden que este podcast Se transmite cada dos semanas Normalmente Estaremos evaluando Si se podrá hacer semanal O lo mantendremos así Ya veremos A veces hay que darle Un poco de chance A los temas A que se acumulen Sephirox SephiroxX Dice Buenas Desde hacía tiempo Que no entraba al juego Y me he dado cuenta Que ahora cuando Distintos personajes Chocan entre sí Sí se hacen daño Y puede dar lugar A que se muera uno de ellos ¿Esto es nuevo O es un bug? Bueno no puede ser algo Es completamente un bug Me imagino Yo no lo he experimentado Bajo ningún concepto Sí Sí te chocas con compañeros Y te haces daño Sufres daño Es confirmado O sea El hitbox está fatal ¿Tienen que arreglar esto? Son cosas que A veces En Star Marine Habrá un nuevo personaje Que será El bumper Por cierto Hay cosas que hablar También de Star Marine Pero vamos Sigamos con La Mantis Amigo Parca Cuéntanos La Mantis Pues a ver El rol de la Mantis Tengo entendido Que iban a ser Unos módulos Que se le podrían aplicar A cualquier nave De interdicción Ojito con esto Porque ahora nos saca La Mantis Como una nave De un rol único ¿Vale? En cuanto al diseño Exterior Me parece un diseño Muy bonito La parte exterior Y probablemente Me huelo A que van a ser Las Apolo Trias Apolo Medi Va a tener ese estilo ¿No? Parece Tú ves las Constellation La serie Constellation Ves la serie La Mantis ¿No? Y parece que sean De generaciones Diferentes ¿No? La Mantis Parece una nave Mucho más nueva Más refinada En cuanto al rol Y tal Todo lo que engloba La Mantis Muy descafeinado ¿No? La palabra sería Descafeinado Caza 150 dólares Una nave Para Para este rol Y esta mecánica En específico ¿No? En combate Huir O sea Cualquier nave Que veas Corre Porque el que Dispara primero Y pregunta después La Mantis Está fundida ¿No? No tiene O sea Es muy muy débil Es muy muy débil Y poco más El dato ese De la mecánica Que se supone Que los demás Las demás naves De tipo caza Se le podría añadir Un módulo Para poder hacer Esa interdicción ¿No? A ver qué sucede Con todo esto Poco más Bueno A mí me da la impresión De que la Mantis Como mencioné anteriormente Tiene un poquito De Tirar un poquito Rush ¿No? Un poquito ahí Con apuro Porque necesitaban Meterla O querían Ingresar Toda esta mecánica De interdicción A nivel De jugador Final ¿No? Ya la teníamos Con los NPC La que sí Realmente Siento que Siempre me ha llamado La atención Y obviamente Sabíamos de ella Desde hace tiempo Porque la venta De conceptos Pues ya fue Hace un cierto Tiempo Era la Banu Defender Pero principalmente Por mi interés En la Merchantment Que como mencioné Se me parece mucho A Moya De Farscape Entonces yo espero Que la Merchantment Tenga ese feeling De Moya El comercial De la De la Defender Me pareció Excelente Como coincido Con Snake Definitivamente Me parece Que ese comercial De la Banu Defender Es sumamente Tú sabes Tiene una atmósfera Tiene ese feeling De misterio Donde te encontraste Un tesoro Y he mencionado Antes Esa parte Del juego Que a mí me llama La atención De meterte En una cueva Por ejemplo Lo mencioné Con las cuevas En su momento Y en algún momento En alguna Encontrarte con algo Inesperado No necesariamente Una sorpresa Como un animal O un monstruo O lo que sea Que espero que suceda Sino O NPCs Piratas Que hayan Estén utilizando La cueva Como su base Sino Encontrarte Una cajita Misteriosa Como casualmente Esa que aparece En el video De comercial De la Defender Que está relacionada A Lord Algo del Lord De Star Citizen Que es un Pequeño artilugio Urbano Entonces casualmente Me gusta mucho El comercial Y me ha gustado La nave La utilicé Un poquito En Arena Commander Y como dice Citizen No es que trae Nada nuevo Realmente Pero para ser Un cazaligero Yo siento Que resistió Bastantes disparos No sé Eso probablemente Lo van a nerfear No sé si ahora mismo Es un tema De escudos Que aguantan Un poco Aunque tardan Mucho en regenerarse Pero aguantan Bastante golpe Para un cazaligero La nave es rápida Sus motores De maniobra No la mueven Mucho Pero sus motores Principales De verdad Que son Logran aceleraciones Sumamente rápidas Y en vuelo atmosférico El tema Con el Por lo menos La Vanu Y prácticamente Todas las demás naves Siento que tiene ahí Mientras vayas A velocidades rápidas El Proximity Assist No se siente mucho El Proximity Assist Siento que Entra un poquito Más en vigor En el momento En que bajas Un poco La velocidad Pero me gusta mucho El diseño De la Vanu Defender A mí Personalmente El cangrejo La verdad Es que está Lindo No tanto Realmente La Mantis La Mantis No sé Muy austera Para mi gusto Y habrá que ver Cómo la balancean Más adelante Creo que Por un tiempo Va a tener El destino Que ha tenido El MP Que van a tratar De balancearlo Reaccionar Así de forma Reaccionaria Y no le van A lograr Realmente Un real balance Por mucho tiempo Amigo Mick Que se ve Que eres fanático De la Defender También ¿No? Sí Bueno Lleva Lleva mucho tiempo Esperando poder Volar mi Defender La verdad Es que estoy encantado Con la nave A nivel general También puede Que más Porque ha salido Junto Con la Mantis Que es una decepción Absoluta Entonces hace Que realce más Todavía Las características De la Vanu A mí Personalmente Me gusta Es una nave Sniper O sea No es un cazaluso Es una nave Sniper Es una nave De batalla A largo alcance De hecho Cuando disparas Ya te das cuenta En primer disparo Te das cuenta De esta nave Para mantener Unas distancias Considerables Tiene un alcance Bastante decente Y mucho daño Ojo Bastante daño Pero Pero Bueno Lo que se ha dicho Ya de la Vanu Pues no No va a hacer Que la gente Opine que es más bonita A mí me gusta mucho Tal vez el interior Mucho espacio central Que podían haberlo aprovechado De otra manera Tal vez Sus motivos tendrán Por si no lo sabéis Tiene dos armeros Uno al lado de cada puerta Puedes colocar un arma Al lado de cada puerta Hay una especie de armero Que es que está muy disimulado Y no se llega ni a ver Pero está ahí El tema de la Mantis He visto naves en Greybox Más bonitas que la Mantis O sea He visto naves en Greybox Más bonitas que la Mantis Os gustan las gambas Imagino O sea Las gambas O sea Tú imagínate Una gamba Y pon al lado Una Constellation Una Connie O sea Si de la gamba Tú quitas la cabeza Y quitas la cola Y te comes lo de en medio Solo te queda la cabeza Y la cola Ya va Espérate A ver ahora O sea Perdón Sigue El push to talk O sea Es que al quitar la mano O sea Si tú coges una gamba Te comes el centro Quitas la cabeza Y la cola Pues obviamente Solo te queda la cabeza Y la cola Pero si juntas la cabeza Y la cola Tienes una Mantis O sea Es una Connie Sin el centro Luego Literal Se han esforzado tanto En la En la mecánica En la estética De la mecánica Incluso Porque la estética De la mecánica Ver el pulso Cuando lo cargas El efecto visual Es precioso Es brutal Es muy bonito O sea Es algo que Es innegable Pero claro Una vez se apaga eso Ves La caja de zapatos Que es la que lo lleva Y dices Me cago en la puta Y luego Por favor No normalicemos El pagar 150 dólares O 150 dólares Por semejante mierda No normalicemos eso Y no digamos No el precio Me la esperaba más cara No es carísima Para la mierda que es Es carísima O sea Por ese precio Tienes una max Y por menos Tienes una culdas Que es mucho mejor A ver ya va Que es lo que se quiere Morder la lengua No 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 A ver Es así porque Coincido con lo que dice Migue El tema es que Cuando yo digo Que debe valer Más cara En este momento Es por el tema Del troleo A ver No tenemos 10 sistemas Que podamos saltar De la A a la J Y vamos a cruzar Quizás Una mantis Dos No Tenemos un sistema Así chiquitito En ese sistema Chiquitito Mestés 200 mantis Y lean Por ejemplo El comentario Que hizo A ver Dejenme Por acá arriba Dejenme Que se me fue Muy muy arriba Bueno Estaba el comentario De Cuervo Solitario Que dice que fue Hasta Arcor Y cruzó Dos asteroides Y tres mantis O tres asteroides Y dos mantis Se entiende El valor Está bien Y coincido Lo que dice Migue Está perfecto Pero Mientras tanto Pongamos un valor alto Porque tenemos Cinco lunas Dos planetas No tenemos Tantas cosas Como para Spamear mantis Por todos lados Nada Simplemente eso Y bueno En el fondo Coincido con Mick Snake Que te toca a ti Te quiero también Hacer una Una pequeña Pregunta de opinión Rápida Y no creen Que mucho De la decepción De la mantis Tiene mucho que ver Número uno Como la empezaron A revelar Donde estuvieron Durante más de una semana Con la mierda De la fotico Y la cosa ¿Verdad? Creando ese hype Tan loco ¿Verdad? Que la gente Dijo cualquier tontería Que si era la Mercury Que si era Que se yo Cualquier cosa Era número uno Y número dos Bueno eso Básicamente ¿No crees que tiene que ver También eso? Ah, número dos Quizás con el hecho De las expectativas Que tenemos nosotros Como jugadores Hoy en día ¿Crees que esas dos cosas No tengan que ver Con esa gran decepción Que ha dado la mantis? ¿Crees que Que pudieran haber Hecho distinto Para que quizás La decepción No hubiese sido Tan importante? A ver si me acuerdo De todo lo que quería decir En primer lugar C y G Tiene que buscar Nuevas maneras De generar Cashflow ¿Vale? Con lo que Vender las naves Como las había estado Vendiendo hasta ahora Creo Tengo la sensación De que probablemente Con Con las sensaciones Y los inputs Negativos Que se van acumulando Por la red Pues hay que buscar Nuevas maneras A mí no me parece mal Que se busquen Nuevas maneras De presentarlas Quizá En el caso De la mantis Se pasaron O sea No lo calibraron bien Tienen que calibrar Esta manera De presentar Las cosas A nivel online Antes que Antes Antes que poner A la venta Esas naves ¿Vale? O sea En el último podcast Decía que Cyberpunk CD Projekt Red Encuentra maneras De hacer que la gente Fuera del ámbito Del juego Pues vaya acercándose A contenidos del juego Con pistas Pues oye C y G Puede probar cosas también No me parece mal Lo que pasa es que Quizá No lo calibraron bien En respuesta A tu segunda pregunta La gestión De la expectativa Creo que está Más asociada A Que si esta nave Tenía que haber salido Como ha salido O si tendrían Que haber hablado Quizá O haber presentado O haber Proporcionado La mecánica Del quantum snare Y el quantum dampening Este Antes Que la nave ¿No? O sea La nave no es más Que una aurorita Con Capacidad Para Para hacer Interdicción En otros juegos En elite En otros juegos Todo el mundo Puede hacer Interdicción De todo el mundo Sin importar el tamaño Después El problema Es el aftermath Lo que pasa después De haber hecho Esa interdicción En la mecánica Del quantum Pues Esa nave Esa mantis Como te pare A una hornet Bien armada Está jodida Mejor no haber hecho Ese quantum Dampening O ese quantum snare Porque entonces No sabes lo que te vas a encontrar Con lo que la mecánica En sí El problema No es la nave El problema Es la mecánica El problema Es que Pum Te la doy Y a ver como Y lo que dice Citizen Tech Si tú pones una nave En el último podcast Decía Si tú pones una nave Barata Que todo el mundo Pueda pillar Y entonces Acabe pillando Todo el mundo En el PU Pues al final Generas esa O sea Lo que estás haciendo Es alentar La imagen De nave troll Que ya Se está ganando Poco a poco Comentaba gente En el chat De que bueno Ha habido gente Que ha tenido suerte Y no les han pillado Bueno A medida que se vaya Vendiendo la nave En ese pequeño espacio En el que nosotros estamos Pues quizá el problema Es definir mejor Las mecánicas De interdicción En Star Citizen Cuanto Cuanto más afinadas Estén Más sentido O menos sentido Tendrá la mantis Dentro de O sea Hemos visto que Recientemente Las naves La Nautilus La Mantis Y tal Cada vez tienen Roles más específicos Cada vez están más Adecuadas a ese rol Pues la Mantis Es una aurora Con capacidad De parar a otras naves Ya está O sea No es más O sea Es una nave Que es decepcionante En diseño Porque Porque parece Que es demasiado Demasiado austera Demasiado sencilla En comparación Con otras naves De RSI Y para mí La Banu Defender Por ejemplo Se lleva El premio Pues por lo que decía Mick Es que claro En comparación Con la Mantis Joder Está jodido El tema Entonces La Banu Defender Es muy bonita Está muy trabajada Lleva muchos meses Mucho Mucho tiempo Preparándose En Arena Commander Pues en Arena Commander Es una Es una sniper caquita Que además tiene Un nivel de rotación Muy bajo Que la hace Una nave De caca Para poder competir A nivel de Arena Commander A nivel de UPVP Y que probablemente Cuando te encuentres Con un Arrow En el PU Estás jodido también Con lo que es una nave Poco competitiva Pero es una nave Muy bonita Es una nave Que se puede aún perfilar Es una nave Cuyos parámetros A nivel de configuración Se pueden perfilar También Es demasiado pronto Para saber Que ocupará Que 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 Posición Ocupará En el ecosistema De naves de combate Pero bueno Para mí Mantis Pum Banu Pum Vale Quiero hacer un paréntesis Justamente Que tocaron Ya Parca ¿Quieres decir algo? Sí Dale pues Hemos hablado Hemos hablado Es una cosa Que me he fijado ¿Vale? Hemos hablado De la Banu Defender Y hemos hablado De la Mantis ¿Veis como Ha eclipsado A las otras dos naves Que tenemos? Como la Sentinel Con esa supuesta Guerra electrónica Una nave de guerra electrónica Y la Harbinger Como esa nave Pesada torpedera Porque fueron novedad Anterior ¿No? Las Vanguard ¿No? Entonces claro Simplementan dos más ahorita Y la novedad No es la Vanguard Ya La novedad La novedad Cambia cada día ¿No? No sabéis El miedo Que me da La guerra electrónica En este juego Ya está Ya lo he dicho Pero sí La verdad es que sí Si la has eclipsado Bastante Quiero hacer un paréntesis Para tocar un tema Que de hecho No lo teníamos planificado Pero ya que tocaron El tema del cash flow Y del El flujo ¿No? De dinero Voy a poner algo Aquí en pantalla Rápido Para hablar De unas cositas Que justamente Doctor Lirio Esto es acerca De un video Que yo hice Sobre El dinero ¿No? Y cómo están Cómo están las cosas ¿No? Moviéndose En los últimos Vamos a decir En el último mes En los últimos dos meses Más o menos Incluyendo septiembre Octubre Más o menos Y doctor Lirio Me hizo un comentario Bastante bueno Sobre algunas correcciones Sobre mi interpretación Sobre esto ¿No? Pero yo todavía No sigo viendo Esas correcciones Como tal Disculpen El brillo Está sumamente alto ¿No? Aquí tienen Por ejemplo No sé si lo ven Bien en pantalla Voy a Magnificar esto Un poco más Si se puede ¿Ok? Estamos viendo Sobre el flujo De dinero Que ha habido Durante Todo el mes De septiembre Y en este año En específico ¿No? Si yo sé Que está muy pequeño Voy a ponerles El link Aquí abajo Para que puedan Ir viéndolo Conmigo Porque es Una hoja De excel Que es Bastante Pesada ¿Ok? Ahí tienen El link En pantalla Para que lo Vayan viendo Conmigo Aquí La gente Del chat ¿Ok? Y justamente El link Al video Es este También Pero bueno Lo importante Es que vean Es la hoja De excel Como tal Ábranla Todos En pantalla ¿Ok? Vamos a hacer Esto un poco Más interactivo Hay una gráfica Que ven acá ¿Ok? Donde ven El flujo De dinero ¿No? Y las ganancias Que ha tenido CIG Recientemente Y aquí hablan Por ejemplo Aquí esto Dice una fecha Que es del 2019 El 30 de septiembre Y esta rayita Al lado Es de agosto O sea que en este Período Hay simplemente Un mes ¿Ok? Y en este En este Mes Como tal Ven Que hay un flujo De dinero Ganancias Supuestamente Que sobrepasan Los 41 millones De dólares Los 41 millones De dólares ¿Ok? Corrígenme En algún momento Si yo me estoy equivocando Con lo que yo estoy Viendo en pantalla ¿Ok? Y si ven Esa línea No es Ni remotamente Comparable Con ninguna Otra línea Desde el 2012 Que sale acá Octubre 31 de octubre Del 2012 ¿Ok? Esto es muy importante Verlo ¿Ok? Vamos a ir a bajar A otra gráfica ¿No? Que está aquí más abajo Creo que esto es un poquito Más interesante Aquí vemos 2019 2018 And so on Hasta el 2000 Desde el 2012 ¿Ok? Y cada colorín Es un mes ¿Ok? Vean dónde está enero Que es el color azul En qué momento termina No había Un flujo de dinero Tan importante Desde el 2015 Lo mismo con febrero Marzo no tanto ¿Ok? Y si ven acá Este color azul Que es octubre ¿Ok? Que es el mes en el que estamos ahorita Vamos a enfocarnos en septiembre Perdón ¿Ok? Vemos que solamente septiembre Han habido ganancia ¿Ok? De 2.461.000 ¿Ok? Y septiembre termina Donde noviembre Prácticamente comienza En el resto Donde octubre comienza En el resto de los meses Y yo creo que han habido Estos son movimientos Creo que bastante importantes ¿No? Vamos a compararlo Con el resto de los años No sé si hay algo Que quieran agregar a esto Sí Yo tengo mucho que agregar Pero A ver Los datos Los datos de recaudación ¿Vale? Los datos de recaudación Muchos se van a tirar los pelos Y me van a decir de todo ¿Vale? Los datos de recaudación En Star Citizen ¿Vale? La gran mayoría No viene de los jugadores Sino viene del mercado gris De los compradores Que se dedican a comprar CCUs Bases LTI Etcétera En este año En este año 2018 Lógicamente Después de la venta De aniversario Del año pasado Junto con la Kraken ¿Vale? Que fue la novedad Ahí recaudaron Una animalada ¿No? 1.600 dólares O 1.400 dólares Y se vendieron todas Como 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 si fuera Una golosina Lleno de niños Hambrientos ¿No? Eso fue noviembre Del 2018 Sí Pero luego Luego Entramos en el año Siguiente ¿Vale? Entramos en el año Siguiente Y tenemos dos eventos Más Una fueron Las motos ¿Vale? Las Las Ranger Que como base LTI A precio mínimo Pues se vendieron Como churros Yo compré O sea Yo compré Para utilizar Como bases de LTI ¿No? Para tener bases LTI Pero pensando También en En poder ofrecer naves Otro Y el mayor evento De recaudación Que vamos a ver En este año Fue el anuncio De la eliminación De los CCUs A 0 dólares CCUs a 0 dólares Quiere decir Que nos rompían Muchas de las cadenas Que podíamos hacer Para poder ahorrar En el precio De una nave Finalizada Quiere decir Y esto Lo he vivido Y lo he visto Y lo he hecho Que hemos tenido Que acelerar El proceso De montar Flotas De una manera Acelerada Y ahí metes Un montón de pasta Porque tienes que ir Recomprando Me explico En la cadena Hay que ir Recomprando dinero Entonces Con la eliminación De la CCU A 0 dólares Ese fantástico Movimiento De De quien haya sido El Illuminati Pues lo que ha provocado Es que muchas De las personas Que tenían cadenas Para montar Sus naves Finalizadas Ha tenido Que montárselo A prisa Y corriendo No sé si os acordáis Del anuncio Que nos daban Un mes De tiempo Eran 30 días O algo así Y tú en 30 días Si claro Si estamos hablando De una Hércules Una Yo qué sé Las naves caras Una Hammerhead Una Polaris Pues lógicamente Esas personas Que se montan Esa flota De naves grandes Con toda esa cadena De ahorro Pues imaginar La cantidad De dinero Que ha tenido Que entrar Pero en cuanto A lo que son Ventas La Nautilus Bueno La Nautilus Ha vendido En comparación A otras naves Del mismo segmento Creo que no ha triunfado También las Argo SRV Las Argo SRV Fueron Una muy buena base LTI Sí Faltó mencionar Eso en el chat También La Argo La Argo SRV También Fue una muy buena base Muy buena base Te ahorrabas Bastante más dinero Y todo eso Es la recaudación De este año Porque lo que es A nivel de desarrollo La gente Que lleva muchos años Y esto Lo hemos hablado antes La gente Que lleva muchos años En el proyecto Ya no mete Ni un duro más O sea Ya metió dinero ¿Por qué? Porque prima El dinero fresco A última hora Tiene más relevancia Que todo el dinero Antiguo ¿No? Pero es que esto Sería otro Eso es para hacer Un podcast De debate Muy largo Pero más o menos Un resumen Citizen ¿Algo que quieras comentar? Yo creo que No Creo que también La cantidad De ingresos Y lo pusieron por ahí Y lo leí por el chat Habría que ver La cantidad de bakers Que se fueron sumando Porque eso también Tiene relación ¿No? Más allá de que Bueno Parte de lo que dice Parca Es verdad El tema del mercado gris Y demás Solamente eso ¿Cuerdas? Perdón Que te voy a apretar Poco de comentar Respecto a esto La verdad es la primera vez Que veía Esta tabla Y lo que puedo ver Es que básicamente Se agrupan Los mayores valores En las épocas Que hay algún tipo de evento Como puede ser ahora mismo Pues en noviembre Cuando llega A estas épocas De aniversario Y demás O si dicen Con que hay Pues más Más ventas No sé hasta qué punto Claro Hay que tener en cuenta Muchas economías sumergidas También Todo lo que se ente por ahí Pero Es real Lo que genera Star Citizen Sin enseñarnos realmente Una nave física Yo quiero ser Chris Roberts Eso es lo único que puedo decir Es sumamente impresionante Creo que esto no son gráficas Sin ir específicamente A los números Pero simplemente con ver Por encima las gráficas No se pueden ignorar Y creo que esto también Habla Bien Quizás también A veces mal Del proyecto Depende como lo quieran ver Pero que no se pueden ignorar Es importante Estos datos Por cierto Se actualizan Automáticamente Con lo que RCI Informa En sus proyecciones Financieras Por cierto Así que Es una buena fuente También Si quieren echarle un ojo Así Kraken ¿Algo que quieras comentar Al respecto? Bueno En general El tema Del financiamiento Tú sabes Es un tema delicado Porque la información Que se logra conseguir Casualmente Es como esta Este tipo De Este tipo De Ya Creo que se lee Se entrecortó Entraron todas las chicas Al cuarto De él Sí Sí Tengo acá Una Llegó la familia Están allá afuera No Disculpen Voy a darle el paso Alguien más Un momentito Vale Dale Adelante Mica amigo Bueno Realmente es lo que decía Kraken Es un tema Es un tema delicado Muy delicado Porque Ya de por si El juego Pues Arrastra polémica Arrastra polémica No por el tiempo De desarrollo Que es algo Que ya estoy cansado De decir Pero sí por la manera De financiarse Y Obviamente Yo soy de los que Opina que a veces Más vale no saber A veces más vale No saber Y bueno Y que gastéis dinero Pero coño Comprad naves Hostia Que esto no va a salir Nunca Si no compráis naves Es que Este no puede ser Es que Que no os gusta la Mantis ¿Y qué? ¿Comprad naves? Quiero mi Flowcast Y ojo Ojo Que lo que dice Mick Aplicándolo al revés También Si seguimos Comprando naves De manera permanente Esto no va a salir más Porque ahí también Hay un negocio Ojo Aquí míralo Diciendo que compréis Oye Pero si no lo tenéis Es por vuestra culpa No A mí no me tenéis Que hacer caso Justamente por eso Yo cuando digo Que la gente compre Justamente lo digo De hecho Yo no recomendaba Hasta esta semana Que la gente Comprara un paquete Básico de juego Me sorprendió mucho Ver tu twitter De eso O sea Yo personalmente Siempre he dicho lo mismo Si no estáis preparados Para sufrir No lo compréis Porque esto es Es como Es como ser de Athletic Es lo mismo O sea No lo compréis Ahora Que realmente Empiezan a haber mecánicas Un paquetito básico De juego 40 dólares Os esperáis A que venga El aniversario Viene ahora Hay un free flight Seguro Habrá expo otra vez Como el año pasado Seguro Vais a sufrir más Porque entrará mucha gente Va a ser un tropel de gente Va a ser horrible Pero bueno Cuando entréis Y podáis probar un poco Lo que hay Pensad que el rendimiento No va a ser ese Porque va a ser un overbooking Terrible Pero Ahí va a lograr El tema del dinero Es muy complicado Y todos Bueno Todos hemos gastado más dinero Del que nos gusta reconocer En el juego Y es así O sea Seamos conscientes Sobre todo De no normalizar No normalizar estos números Porque estos números O sea No tendríamos ni que llegar a verlos O sea Yo no sé lo que se han gastado En Red Dead Redemption 2 ¿Por qué? Porque Lo ha pagado Lo ha pagado Lo ha pagado Rockstar Y esta gente Tiene dinero a las puertas Pero bueno Ha quedado ahí Tampoco hemos visto El desarrollo del juego Aquí estamos viéndolo Y lo sufrimos Pero lo mejor Yo creo que es No 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 echarle un ojo a eso O ser consciente De tu economía De tu propia economía Saber lo que te quiere gastar Saber que estás dispuesto A aportar el proyecto Y a partir de ahí No mires No mires No mires estadísticas Porque es para llorar Es para llorar Porque Ya lo hemos dicho Chris Robert O sea Espero que sea Sandy Quien maneje el dinero en casa Porque Porque macho Habido Hubo un video Recientemente De un youtuber No me acuerdo Donde fue Donde Le tiran Le tiran a la Sandy Pero terrible De verdad Pero unas cosas Super amarillistas El video dura como una hora O algo así parecido No lo voy a compartir Porque de verdad Que no vale la pena Y donde hablan Pero pestes de la pobre Sobre sus capacidades De manejar el mercadeo De la compañía Y todo Y es todo Pero ultra rebuscado Unas cosas De verdad Bueno Fatales De verdad que sí Snake Cuéntanos Algo que quieras opinar Algo que quieras agregar Sobre Todo el tema De este Financiamiento Breve Bueno mira Sobre esto último Que acabas de decir Sí A ver Yo Yo soy Yo soy un poco raro En esto Soy Al venir Mi estirpe Británica Me dice Que hay que Gastar el dinero Cuando se tiene que gastar Y ahorrarlo Cuando se tiene que ahorrar ¿Sabes? Entonces La gente es poco consciente En general De la visión De la visión De marketing Que ha aportado Sandy A todo el proyecto Para lo bueno Y para lo malo Pero la gente Solo mira lo malo Porque le atribuye Negativamente Por defecto Un montón de cosas Sandy Ha sido muy inteligente A lo largo del proyecto Aportando muchas cosas Que han sido Pro consumidor Entre comillas De Star Citizen ¿Vale? Porque somos una Estirpe rara Y ha conseguido Pues bueno En el tema De eventos Y tal Ha conseguido Algo Que Por norma General En todos los eventos Hay una satisfacción General Muy grande De todas las personas Que asisten A ellos ¿Vale? Personalmente Sobre el tema De Lo que has aportado Neo Es interesantísimo Porque Había oído Mogollón de estadísticas Y gráficas Sueltas Pero esto es lo más En detalle Que hay Estoy de acuerdo Con Mick No sé si me apetece Haberlo visto No sé si me apetece Haberlo visto Porque Me genera Me genera Ardor interno En ver algunas cosas Lo que sí que veo Muy interesante Es lo que ha comentado Huerdas Diciembres Y épocas De CitizenCon Eventos O Streams En directo Pum Es que lo petan Lo petan Y Ha comentado algo Ya va Se te ha cortado Perdón Es que Ha dejado de apretar Digo que Ha escrito alguien En el chat Saúl Pinto Creo que ha dicho Que lo más interesante Es cómo han mantenido El Cashflow A lo largo de este año Porque A lo largo de este año Pues en 2018 Yo había oído Las maravillas del 2018 Que habían sido A nivel de recaudación Pues que 2019 Se mantiene Maravillosamente bien Maravillosamente bien A pesar de todas Nuestras quejas O sea que Los números Son muy buenos Lo que pasa es que A mí Cuando entro en detalle En los números Me duele Me duele No te duele En comparación Con el desarrollo Como va ¿No? Entiendo Sí A ver Yo Yo comparo mucho Star Citizen Con otros Simuladores Espaciales Con otros juegos ¿Vale? Creo que Me lo comentaba En el vídeo De Elite Que puse sobre Pasado, presente, futuro Cuando tú ves La recaudación Total del juego Dices Oye Que desde que lleva Viviendo Que es el mismo tiempo De Star Citizen La recaudación Total del juego Es tres veces menor ¿Vale? Entonces claro Ahí entonces Entras en Jolín lo que han conseguido O lo que han necesitado Para meterlo Comercializarlo Que qué dinero Han necesitado Para comercializarlo Pues mucho menos Que Star Citizen ¿Qué dinero Han conseguido Cada año Con sus ventas De cosméticos Y tal? Pues han necesitado Mucho menos Que Star Citizen ¿No? Las comparaciones Son odiosas Everspace Es visualmente Un juego Increíblemente Atractivo Y su Kickstarter Fue de 442 mil dólares Eso se lo zampa En un mes No Es Es una cuarta parte De lo que se zampa En un mes Star Citizen Entonces claro Esas comparaciones Duelen Y a mí Mucho Porque sigo Esos proyectos De cerca Eso se lo come Chris Roberts En un mes En pizzas Así se ha puesto De mancebo Que desde que lanzó El kick Se está poniendo ¿Tú no has visto A Aaron Roberts? ¿Cómo se ha puesto Desde que empezó Hasta ahora? Pues ahí está el tema Y eso Bueno Eso y en decorar Bueno es igual En perfeccionar A su mujer Yo no he dicho eso A ver chicos Cuerdas tiene que retirarse Ahorita justamente Así que va a haber Un pequeño descuadro De cámaras Pero lo arreglamos Mientras seguimos hablando Amigo Cuerdas ¿Algo que quieres agregar? Gracias a todos Por este podcast De tarde de domingo Y me voy a seguir La sesión Vaya amigo Muchas gracias Así que nos vemos En la próxima Con Cuerdas Chicos un buen foro A DR Coño que nunca puedo Beletrear Tu canal Drewel Oye Cuerdas Una pregunta rápida Una pregunta ¿De dónde viene Lo de Drew? Dime ¿De dónde viene Eso de Drew? Drewel Cuerdas Puff De que no me dejaban Poner solo Cuerdas Porque ya estaba cogido Como le pasó a Kraken Con lo de JR Vale Lo mismo Oye un honor Es que he conseguido Después de tantos años Coincidir con Cuerdas Esto es Es lo más Así es Bueno Gracias Cuerdas Dale Muchas gracias A ver Compartiste primero contigo Y con todos por supuesto Venga Vale Vamos Aquí a cuadrar esto Mientras Se arreglan un poco Las cámaras Mientras Ahí Aria Está cuadrando Voy a pedir A Snake Porque es un tema Que sigue Hablando de la IA De Star Citizen Y demás Snake Nos había pasado Un video A Parca Y a mí En una charla Que tuvimos Post Podcast Un video Un video De Elite Dangerous Si le podés Pasar El link A Aria Para que lo ponga Ahí en pantalla Y lo vea la gente Creo que es el que compartió Ahorita en el chat Ah Bueno No lo vi todavía en el chat Es Sensacional Sinceramente Sensacional Para el que le gusta El PVP Pero sobre todo El tema del vuelo Muy bueno Sí Porque el tema de PVP Es completamente diferente O sea El tema de PVP en Elite Te puedes pegar 30 minutos Pegándote con la nave De otro jugador Y acabar yéndote Porque no te queda munición O Se te han acabado Las ganas de combatir Porque Claro Allí las naves Pues Pasan por ingenieros Y eso es terrible O sea Para mí es terrible El tema de ingenieros En naves es terrible O sea Mucha gente Yo tengo amigos Que juegan a Elite Y siguen jugando Yo he practicado PVP De hecho Mi última etapa Mi etapa final en Elite Los dos últimos años Fue en PVP Porque el PVP Al final te acaba aburriendo Los ingenieros Hacían todo tan fácil Que Aliciente era cero ¿No? Y A muchos amigos Se lo digo A ver Tened en cuenta Que aquí El PVP Es completamente diferente Es mucho más rápido Aquí Una nave No te va a tanquear A no ser que sea una Kraken A no ser que sea una Una Hammerjet A no ser que sea una nave Grande Y haga un tamaño De escudo grande Pero en igualdad de condiciones Por así decirlo Sabre vs. Sabre Arrow vs. Arrow El combate es Manos Sobre todo manos Y Y Mucho más rápido O sea Un combate entre dos naves No Raras veces va a exceder O va a pasar de los Cuatro Cinco minutos Por no exceder nunca Pero Ahora que estás comentando esto Oye Tec Una pregunta El vídeo Que comentamos tú Yo y Parca No será aquel Del combate Entre las rocas Ese Entre los asteroides Ese mismo Que era Sí Ahora 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 os lo busco Ahora os lo busco Porque bueno Claro Cuando la gente Voy por partes Cuando la gente Cuando la gente Domina El modelo de vuelo En Elite Dangerous Y es capaz de Combinarte bien El El combate En modo desasistido Eso cobra Una espectacularidad Que el combate En modo Normal Digamos En modo Entre las personas Que conocen menos Cómo funciona todo Pues es que Es completamente distinto Completamente distinto Mientras que Star Citizen Como comentaba Mick De igual a igual Ya de entradas Más rápido Una de las cosas Que comentaron En la CitizenCon Del año pasado Cuando anunciaron La 3.5 Coulson Y Crew Era que Lo que querían Era un modelo de vuelo Más Uno Reflexivo Dos Más lento Y tres En el que Las acciones Que tú Realizaras Tuvieran una consecuencia Todo eso A mí Esos tres puntos Son Eliteanianos Por decirlo de alguna manera O sea Lo que ellos Están hablando Es de ralentizar El combate En Star Citizen Para asemejarlo O sea Esos conceptos Son Asemejarlo Más a un combate Tipo Elite Dangerous El combate Evidentemente Si miramos la historia Del combate O si miramos la historia De cómo han ido Los modelos de vuelo En Star Citizen Nos estamos horas Y no acabaremos Pero sí que han ido De muy espásmicos Y muy rápidos A cada vez Más Introduciendo más El tema Del MMO ¿Sabes? Hay demasiados elementos De MMO Que se están introduciéndose En el modelo De vuelo Perdón En el combate En sí Que lo están haciendo Algo Cada vez más Complicado Más complicado De ajustar Eso bajo mi punto de vista No sé lo que No sé lo que opináis vosotros Pero es A diferencia de otros juegos Pero bueno Yo quiero que busques el video Y se lo pases a Aria Y que lo vea la gente Porque cuando lo vimos Con Parca Terminamos Terminamos los dos mareados ¿No Parca? Dime si es el Es el capítulo 6 De los simuladores Solo tienes que Cualquier video De Rinsler Cualquier video De Hazmango Son PVperos De renombre En Elite Y cualquier video Sobre todo De Rinsler Para mí Es un artista En el combate Lo verás siempre Jugar en desacoplado Y siempre con armas fijas Obviamente juega Con teclas y ratones Lo que hablábamos Al principio Al principio Del podcast O sea Lo que comentaba Al principio Del podcast Ratón Les da Más acuras Y les da más Acuras Si no me sabe La palabra en castellano Ahora Es el problema Y realmente Ahí se nota Pero sí que es cierto Que además Esta gente suele combatir Siempre los combates Lo suelen hacer Ante asteroides Por lo que decimos La belleza Que tienen Los movimientos De las naves En combate Desacoplado En Elite Son brutales Entonces Yo aquí En Static 100 Simplemente intento Volar desacoplado Por lo mismo Porque necesito Esa misma sensación De deriva Esa misma sensación De drifteo Y Y es diferente O sea Es muy diferente A ver Es que El modelo El modelo El modelo De vuelo Tiene que ser Divertido Eso es Lo más primordial Lo más primordial La gente Se lo tiene que pasar Bien La gente Tiene que Sentir Que es Puede llegar A ser un buen Piloto Que es Al fin y al cabo Es un juego De naves Y Las personas Hay muchas personas Que le gusta Pues el tema De cazarrecompensas Al fin y al cabo Star Citizen Soñamos más De lo que Puede llegar A ser Star Citizen De lo que Realmente Luego veremos Pero en ese Sueño húmedo Que vamos teniendo Tenemos Tenemos Ese rol De cazarrecompensas Ese rol De capturar A un pirata Enjaularlo Transportar Presos Transportar Y todo Y todo En global Combate El combate Es una pieza Muy importante En Star Citizen Porque hasta Aunque tú seas Una persona Que le encanta El comercio Y vayas En convoy Con el comercio Tienes Esa 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 incógnita De decir Joder Es que me pueden Meter una interdicción Me pueden atacar Me pueden Y esa adrenalina ¿No? Y la pericia De salir o no salir La pericia De un buen piloto ¿No? A poder salir De una situación O al final Te capturan ¿No? Y eso es Un sueño húmedo Que tenemos todos Realmente Es así Entonces el modelo De vuelo Tiene que ser Agradable Tiene que ser divertido Y yo Desde Lo que es el vuelo espacial Antes de la 3.5 Es que Tenía eso ¿No? Tenía eso Y ahora Con el nuevo 3.5 3.6 3.7 Lo que es el vuelo espacial Pues deja de tenerlo ¿No? Se ha ralentizado todo Yo puedo Perdona que te interrumpa Solo una cosilla Disculpame mil veces Solo quería comentarte Una cosa Parca ¿Sabes lo que más Hecho de menos yo Que tenía Star Citizen Y ya no tiene? Equilibrio Entre controladores Llegó a tener Un equilibrio Entre controladores Donde no importaba Si eras de Maus No importaba Si eras de Dual Stick No importaba Si eras de Jotas Si que ha habido Una preferencia Siempre hacia el Dual Stick Pero Pero hubo Épocas Y sobre todo 2.4 Y 2.6.3 Esas Esas dos alfas Eran dos alfas Donde la mayoría De gente que dominaba Era Joystick Pero era porque Eran los que jugaban más Pero eso no significa Que los que jugaran Con Maus No tuvieran opciones Yo acabé jugando Con Homas Con Joystick y Maus O sea Pero es que Mira Tú dices una cosa Que realmente Es la importancia Lo que hacía Un buen piloto Al que no Era Era el pilotar No el tener el cañón Más grande Más potente Totalmente Totalmente Controlar las fuerzas Centrífugas De la nave Que eso lo tenía Por eso digo Que se nos satura Ahora un poco Parca Se nos satura Todo lo que van Introduciendo Sobre todo El gimbal assist Es destructivo Pero claro Ha llegado para quedarse Con lo que eso Hay que aceptarlo Pero es las armas Es todo Es el ecosistema Ahora Cuanto más añaden Más difíciles De equilibrar Y como además No acabamos Tener perfilado El tema Del modelo de vuelo Todo nos molesta Todo A mí personalmente Claro El no ver A nadie Con los que yo jugaba Antes A Star Cities En PvP Sí que hay mucha gente nueva Pero no hay nadie De los que yo jugaba antes Hay un par Pero son los locos Que están ahí En el espectrum Luchando con coraje Para ver si podemos Recuperar algo De lo que tuvimos entonces Entonces bueno Esto es otro podcast ¿Y por qué no recuperamos? ¿Por qué no se recupera eso? ¿Cuál es el detonante? Porque en Star Citizen Solo se mira hacia adelante Solo se mira hacia adelante La historia te dice Que en Star Citizen Solo se ha mirado hacia adelante Y por eso digo Que lo del hover mode Es algo que me sorprende mucho Y creo que hay algo Subyacente Que nosotros no conoceremos Que es lo que dictará Si estará hover mode o no Más que las protestas De la gente La gente ha protestado Con más vehemencia Por otras características De Star Citizen Que se han quedado Y que se han ido O se han dejado De la mano de Dios O han ido evolucionando Pero hover mode Hay algo ahí Que no entiendo ¿Por qué ha desaparecido Tan rápido? Son cuatro protestitas De nada lo que ha habido Comparación con otras cosas Vuelo atmosférico Es que no es el hover mode Es el vuelo atmosférico Que no permite Aterrizar Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo La gente se queja Es que no puedo Ni aterrizar Ni despegar Pero no es por el hover mode Realmente Es porque Tiene razón La atracción De la atmósfera Está tan mal implementada Que lo que es En la superficie del suelo Nos sigue empujando No coincide De que ya estás aterrizado Y entonces Empezan los buses Nos ha pasado a todos Vaya Pero no se puede No se puede aterrizar O despegar De qué superficie Parca O sea Yo me explayé En uno de los videos Diciendo que El problema De hover mode Era exclusivo Al menos Desde mi impresión Exclusivo De los hangares Sea Lorville Sea Hurston Porque después Sobre cualquier tipo De superficie Uno podía Tardar un poco más Un poco menos Con más experiencia Menos experiencia Pero podía aterrizar Sin ningún tipo De problemas El problema Eran los hangares Entonces Superficies Espera Superficies planas Podías aterrizar En superficies Con un pequeño desnivel Claro Ya la cosa se torcía Claro Porque al bajar La nariz de la nave Se te va a dar Te costaba Tenías que apagar Los motores A cierta altura Para que caiga Digo Un montón de tips Que había que tener en cuenta Que por ahí Alguien que recién entraba Terminaba estampándose Contra Bueno Perfecto Pero eso se corregía Con pequeñas cosas Pequeñas herramientas No era necesario Ir para otro lado Y una cosa Que por ahí Dijiste vos Parca Y que Te repregunto A vos Y a los chicos Y a la gente En el chat Arcade ¿Es sinónimo De más divertido? Simulación ¿Es sinónimo De algo que Aburre? Digo porque Es como que estoy notando Bueno Ahora es simulación pura Y nada Vamos a quejarnos Porque nos aburre Ahora es más Arcade Y ahora sí es divertido Y vamos a llegar Yo no lo veo así Porque Con simulación Dejas al 50% Ahí Quejándose Y con Arcade Dejas Al otro 50% Quejándose Por lo que Caemos otra vez En lo que hablamos Ya tiempo atrás Ahora en el podcast Actual Que siempre está bueno Dejar en claro Ok miren Esto va a ser así Quieren participar Del proyecto Comprar naves Hacer esto Y lo demás Háganlo Pero esto Va por este riel Y por este camino Está buenísimo Que lo dejen en claro Y no que vayan De un lado para el otro Y mientras tanto Acá que somos seis Tres a favor Tres en contra Y todo el mundo ¿No? Completamente de acuerdo Es que yo lo he dicho Mil veces El vuelo Tiene que haber estado Terminado Y a partir de ahí Evolucionar Pero no pegar Cambios De bases Porque al final Al final Esta marabunta De dudas De incógnitas Al final La gente dice Mira Esto no es lo mío Esto no va conmigo ¿No? Porque si del vuelo También depende Del vuelo No nos engañemos Del vuelo Va a depender De muchas naves Que nosotros compremos Nosotros Cuando cogemos Una 600i Y vemos que En vuelo atmosférico Hostia No huela nada mal Y es una nave grande Ostras Pues la compro Estamos hablando De una nave De mucho dinero ¿No? Entonces El modelo de vuelo También influye mucho Pero cada vez Sacan más naves Es que el problema Es que sacan Cada vez más naves Y sin un modelo de vuelo Ya terminado Esa Esa readaptación Que van a tener que hacer Con las naves La gente Yo no me voy a Es que yo ya he decidido No comprar ninguna nave De combate Cero No me gasto más dinero En nave De combate ¿Por qué? Porque mañana me sacan Una nave Vanu La Defender 2.0 ¿Eh? O me sacan La Santokai Y de repente Es la mejor nave ¿Vale? O sacan A venta La F-8 Es por poner un ejemplo ¿No? Al final Aquellos que han comprado Los sabres Que tienen Un montón de naves De combate Y al final ¿Con cuál me quedo? ¿No? Si es que el modelo de vuelo A lo mejor mañana La Arro Que ahora mismo Es la La panacea Por movilidad Y porque es muy ágil Y pega Tiene pegada Mañana resulta Que la Hornet Cambia el modelo de vuelo Y la Hornet Es la La que más resiste Y la que más pegada Tiene Al final Todo el mundo A las Hornet ¿No? Es un poco Esa psicología ¿No? Hay pérdida de personalidad De las naves Cuando saturas El juego Con tantas naves Es difícil O sea En Elite Hay menos naves Cada nave Cada nave Tiene mucha más personalidad En cambio En Star Citizen Si llegamos A las más de 100 Combinaciones De naves distintas Va a ser muy difícil Que percibamos Esa personalidad Comparándola Con otras naves Sino que Ya Será el tema De cómo la ajustaremos O sea Items 2.0 También está allí Para que cuando nosotros Podamos personalizar Las naves Lo podamos hacer Con una base Y después esas naves Se muevan O se comporten Como nosotros queramos Esa es la teoría Ahora ¿No? Que nos puede proporcionar Zik Y que además No olvidemos Que Que el Yo En la Citizen Con de Frankfurt En la Citizen Con de Frankfurt Cuando fui con Con mi grupo Allí Todos allí En plan Peu beperos Total A recriminar ¿Por qué No hay Un pase de balanceo En el juego? Y fuimos a John Crew Que estaba allí Y lo asaltamos Parecíamos como Depredadores Buscando una presa Y no dejábamos Que nadie pasara Hay una foto Que os enseñaré Bueno creo que la puse En el Discord Que estamos todos Rodeándolo Y no dejábamos Que pasara a nadie Para que nos contestara Solo a nosotros Y en esa Citizen Con Nos enseñó ya La herramienta Para balancear Los parámetros De las naves ¿Cuándo se presentó Esa herramienta Al público? Se presentó En la Citizen Con Del año siguiente Con lo que La herramienta Ya existía O las posibilidades De balancear Todos estos componentes Y tal Ya existían Desde hacía un año Antes de que se presentara Al público ¿Qué quiere decir esto? ¿A dónde quiero llegar? Pues que Estos procesos Que nosotros Exigimos De que tengan Personalidad Las naves De que funcionen De una forma Determinada Y tal Están a expensas De lo que tú comentas Parca Y de lo que todos Comentamos Que es Que esté la estructura Del vuelo Definida O que por lo menos Se nos diga Esto va a ser así Y falta aún Ese Ese mazazo De que Así nos quedamos Entonces a partir De allí Todo Se modificará Alrededor de este Núcleo Ya establecido Bueno La verdad es que Se han inspirado Yo estaba aquí Sentado Escuchando Aprendiendo De verdad Que sí Increíble Vamos a tocar Otro tema Ahorita Han habido Muchos cambios Ahora Recientemente En varias Vamos a hablar Un poco De temáticas Un poco Más ligeras Han habido Cambios En el Pirate Swarm Han habido Cambios También en el Star Marine En el Arena Commander Han habido Varias cositas Bastante Interesantes También con el Tema Del Del Merchandise Han habido Cosas Nuevas Que han agregado En las tiendas Que creo que Todo esto añade También Otro tipo De temática Con lo que Estábamos mencionando Antes Del aspecto Financiero Una De las cosas Justamente Que había ahorita Es Vamos a ponerlo Aquí en pantalla Vamos a ver Acá Sobre la Nueva Gladius Que está disponible Para todos Si vencen El Pirate Swarm Vamos a ponerlo Aquí A ver No sé si Se habían enterado De eso Pero está Bastante Interesante Por cierto También fue el cumpleaños ¿No? De Star Citizen Así que Hay que darle Fue el cumpleaños Esta semana Fue el cumpleaños Sí Siete años Así mismo Séptimo año ¿No? Séptimo año Del proyecto ¿Correcto? Siete Sí Con suerte Llegará El juego Antes de la mayoría De edades Pero Aunque hay mucha gente Aunque hay mucha gente Que dice Que el juego Tiene en desarrollo Cincuenta años O cincuenta y pico De años O lo que sea Pero bueno Ahora Esta navecita Creo que ha dado De acalar también Un poquito Citizen ¿Verdad? Sí Porque Mucha gente Se ha quejado Incluso han abierto Temas Ahí en Spectrum Quejándose De que bueno Pasaron Se esmeraron Para pasar El Pirate Swarm Vencieron a La Hammerhead Esto y aquello Y resulta que Cuando fueron A la tienda A comprar La Gladius Se dieron cuenta Que solo era Un JPG Y no era una nave Que estaba En estado volable Y eso no se aclaró Desde el principio Por lo que trajo Todo ese revuelo En Spectrum Y bueno Tampoco He leído Que está No lo hice Particularmente El Pirate Pero Lo leí en Spectrum Que no está Para CCU O sea Para hacer Un upgrade Desde una Aurora Hacia esa Hacia esa Gladius Y también Hay muchas Muchas quejas Y la gente Se quejaba De que Como que Sig No puso Las reglas Claras Desde un principio Primero No aclarando Que era una nave Volable Y luego Aclarando Que no se iba A poder Hacer CCU Así que Ya desde El vamos Digamos Esta nueva Gladius Pirata También junto Con la Caterpillar Nada más Que la Caterpillar Si está Volable Ya trajo Problemas Y otro Apunte Importante No Gifteable Ahí está En pantalla Tenemos un video Que grabaste Tu justamente Del Pirate Throne Con la Banu Defender Cuéntanos Esa experiencia Si casualmente Eso fue después De Bueno Que salió La venta Estaba hablando Con Citizen Y Citizen Me decía Que había probado La Banu Que no se que Yo dije Bueno Yo voy a agarrar Una Banu Y una Mantis Para probarla Me dicen Bueno Apúrate Apúrate Hazlo antes De que ven El podcast Del domingo Para que Tengas la experiencia Ah bueno Ok No importa Son las 3 de la mañana Pero vamos a jugar Un poquito De Arena Commander Y bueno Me metí De hecho Subí el video Decidí subirlo Si quiera Inclusive Lo subí Sin audio Yo tenía audio Tenía música En el fondo Y tenía el audio Del juego Y decidí subirlo Sin audio Para tratar De enfatizar Un poco Pues No distraer De la experiencia Específica De cómo se ve Y la 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 forma En la que funciona Y ahí ven Casualmente Lo que comentaba Mick Más temprano El Avanu Defender Pues básicamente Es un sniper Esa es la forma De jugarlo Tienes que jugarlo Como un sniper Donde te metas Donde te metas En medio del enjambre Estás en problema Y hablo de enjambre Porque los que no hayan entrado Se van a dar cuenta De que hay etapas En las que se van a encontrar Con un montón De Merlin Revoloteando Alrededor de ustedes Lo cual es bastante interesante Porque son Estamos hablando De firmas visuales Bastante pequeñas ¿No? El que haya antes Hecho guerra con Arrows Por ejemplo O M50 Inclusive Ese tipo de Razers Sabe lo que Lo complicado Que es pegarle A estas navecitas Pero en general Pues muestra Muestra un poquito De como se ve Y al final El último enemigo Es una Hammerhead Pirata Que creo que es Una de las novedades De Pirate Swarm La verdad es que Tenía mucho tiempo Que no jugaba Arena Commander Me pareció interesante Después de mucho tiempo Que vale Por cierto Pero es una experiencia Distinta al uso De otras naves Son cambios positivos Es que es tan monolítico La Arena Commander Y los Swarms Que cualquier cosita Que le pongan Es un gran cambio Que la Hammerhead Está con rojo Se ve increíble En el chat También es cierto Ahora mismo Contra ciertas naves Las armas que tiene La Vanu Defender Son bastante Efectivas Lo más probable Es que eso Más adelante cambie Le van a bajar Probablemente la potencia Porque eso es lo que Usualmente sucede Con naves nuevas No vienen con Más de algo O jetadas Como creo que Usted es la palabra Que ustedes utilizan Y luego Entonces viene el Nerf ¿No? Así es Pero la verdad que Esa imagen que tengan En pantalla Se ve increíble Esa Hammerhead Con rojo Y la nave También la Gladius Como tal Se ve increíble También No se puede negar ¿No? Lo que hace una skin ¿No? Lo que hace una skin Había recientemente También en los reportes mensuales Y creo que es algo Que no podemos obviar Dime Era en referencia Solo Es muy breve El tema El tema de Gladius El tema de la Gladius Pirata Y demás Bueno Por un lado Me ha recordado un poco A la Herseeker ¿No? A la versión que sacaron De la Hornet Que era un poco Diferente a la otra Hornet Que saqué La Hornet estándar Por así llamarlo Y tenía algún Hardpoint más Y tal Pero ¿Por qué no? O sea El tema Para mí El gran problema Que tiene CIG Es que no es capaz De mirar Mucho que le puede beneficiar El camino lento En lugar de coger A veces este camino rápido Quiero decir Pones como recompensas Por ejemplo El acceder a esta nave No Mal hecho Pon como recompensa Acceder a una skin De 5 dólares Para la Gladius Otra skin De 5 dólares Para la Para la Hammerhead Según vayas haciendo Mejores tiempos Tardes menos Mueras menos veces En los Swarm Incentiva a la gente A probar los Swarms O a jugar los Swarms De esa manera ¿No? Acceder a Acceder a A skins Que solo puedas Conseguir Mediante logros Por así llamarlo Vas a tener a más gente Jugándolo Seguramente Yo por ejemplo A mí no me interesa Para nada La Gladius La Gladius Esta La verdad Ya tengo la otra De los Referrals Además Entonces Como yo tengo Una Gladius De Referrals Hostia Pues igual me animo Y digo Voy a hacerme el Pirate A ver si acabo Antes de 25 minutos Y consigo acceder A que me desbloquee La skin pirata Y a partir de ahí Pues mira Pues 5 dólares Una skin pirata Para la Gladius Que ya tengo Pues de puta madre Pues mira Pues toma 5 dólares Que lo acabo En 15 minutos Y me das una skin Para otra nave Pues toma Otros 5 dólares Parece una chorrada Parece una chorrada Pero de esta manera Ni te van a odiar Y encima te van a mirar bien Te van a decir Hostia Pues mira que bien Se ha portado 6G Pues nos da acceso A unas skins Que no las va a conseguir Nadie sino De esta manera Inceptivar Inceptivar O sea No me hinchen las bolas Como diría Como diría Como diría Exactamente O sea Haz las cosas con cabeza O sea No mires De hacer un camino rápido Y hazlo lento Hazlo de otra manera Porque Por un lado Si consigue alguien La skin De una Gladius Como es una nave Que no es cara Dirá Tengo la skin Y mira Pues viene el aniversario O tal Voy a comprar una Gladius Y se compra la Gladius O sea Crea la necesidad Crea la necesidad real O sea Es como tener un libro Y no tener estanterías en casa Hostia Tengo un libro Una estantería para libros Que daría bien Pensad en eso Nick es el lobo De Wall Street Crea necesidades Ahí tienes Tienes el Flowcast Y lo sabes Si yo tuviera teta Sería más guapo Que Sandy Garden Sí Como dice Taroyami Eso pasó también Casualmente con la Mercury Había un minijuego Dentro del sitio web Realmente En el que te permitían Agarrar una skin Y si no tenías la nave El skin no te sirve de nada Pero cuando la gente Ve el skin Y ve como le queda A la Mercury Y dice Hey tú sabes qué La verdad es que No estaba convencido Pero ahora Vamos para allá ¿No? Eso Totalmente de acuerdo Nick Ahí Es que tal Esa falta Incentivar Este área De su marketing ¿No? O sea Decíamos que están Están quedándose atascados Con su marketing Empiezan con el tema De lo de la Mantis Que bueno Es una fórmula más Pero oye Pero existían Pequeñas fórmulas Que quizás Si las hubieran explotado más Pues Estas fórmulas Son buenas Las de incentivar A los jugadores Con pequeños premios Que no les No les viene de aquí Que es un poco más pasivo También ¿No? Porque a veces se ven Que están tan hambrientos ¿Verdad? Y te quieren Encasquetar esa nave Toma 90 pavos Paga Coño Por lo menos Trata de disimular un poco ¿No? Así decimos Muchas gracias A Ruthy Desprolijo Muchas gracias Por el follow A ver Tenemos 2 horas 51 minutos Ya de podcast Y seguimos Este Echo dice Lo único que dan Es una insignia En tu perfil de usuario No es por nada Pero esa insignia ¿Quién coño Le para bolas A esa insignia? Nadie Si fuera un decal Para la nave Si fuera una pegatina Para la nave Claro Por supuesto Vale Pero eso te lo van a cobrar Eso te lo van a cobrar O sea Vale Pero Pero Te lo van a cobrar O sea Una pegatina O sea La Herseeker Es la pegatina esa De la tía Así puesta con el corazón La pin-up La pin-up es brutal Yo siempre he querido Una nave con una pin-up Pero no me voy a gastar 160, 170 O 200 Me parece absurdo Me parece una estupidez Tienen que ser skins Y ya Odicals No ponerse a vender naves Exacto Que no ofrecen nada Elite lo hace Y lo hace bien Igual que la Elite lo ha hecho Y lo hace La Mustang La Vindicator Recordad la palista ¿Habéis visto el editor ¿Habéis visto el editor De naves De Rebel Galaxy Outlaw Por ejemplo O habéis visto En Everspace 2 El editor de naves Que se están intentando currar Porque obviamente Tienen que competir Con Rebel Galaxy El Everspace 2 Se ve increíble Lo de Rebel Galaxy Outlaw El editor de naves Y lo que puedes hacer O sea Te han puesto un Photoshop Allí Para que tú hagas Lo que tú quieras ¿Sabes? Pero claro Son proyectos De alcances distintos Completamente Sí Pero el Everspace Por cierto Es un proyecto Que se ve bastante Interesante Y está dando De qué hablar En el Twitter También sobre todo A ver Sí la Vindicator La Mustang Alpha Vindicator También fue una cosa Así completamente What the fuck Un despropósito También Pero bueno Lo peor es que Yo la compré Ah Qué asco soy A ver Yo tengo cinco Para que veas Bueno Pero es que Mirá Justo Justo dijiste algo Aria Que Iba a dejar Que ya pases de tema Pero Digo Cuando sacan una nave Como la Vindicator Con un skin Nuevo Raro Único O en este caso No sé Una Gladius De color rosa Y todo O A ver La Hello Kitty Digo No Me refiero a la Dragonfly Para quien no sabe Digo Cuando sacan Alguna rareza Y todos Vamos así En troop Corriendo a comprarla Y venden miles Y cientos de miles De Es una razón Única Y lógica Y literal Para que no saquen Skins Por separados Porque se están dando cuenta Que sacan una nave De color rosa Y vamos todos A comprar La nave De color rosa Y es Entonces Es que dicen ¿Para qué vamos a sacar Un skins Si Sacamos la nave Con ese skin En particular Y facturamos El triple De lo que Facturaríamos Como pasa en Elite Vendiendo skins Por separado Ya va Lo que quisiste decir Fue Lo que quisiste decir Fue que Harían más dinero Vendiendo skins Que vendiendo las naves No, no No Al contrario Ellos sacan Una nave Con un skin Rosa Vamos a suponer La Gladius Esta Ok Venden 100.000 Gladius De color rojo Naranja El color que sea ese Mañana sacan Un skin Que obviamente Ese skin No lo pueden poner Al valor de la Gladius Que son 90 dólares Lo pondrán 5 10 dólares 15 como mucho No van a obtener Los mismos ingresos Que vendiendo la Gladius Como la están vendiendo Entonces ¿Cuál es la reflexión Que hacen ellos? Ok ¿Qué necesidad Vamos a tener De ponernos A vender skins Por separados Solitos A 10 O 15 euros O 5 Si podemos vender La Gladius Con el color rojo Naranja O rosa Y vamos a facturar El triple Que si vendiéramos Por este lado Los skins Por separado Entonces No van a terminar Vendiendo nunca De vender skins Por separado Porque vamos a ir Todos corriendo A comprar esta nave Con ese skin Único Así es Hablando de Si me permitís Rápido Aparte Todo lo que ha dicho Citizen Tech Añádele La personalización De componentes La personalización De pintura Que son las skins Eso lo hemos visto En la serie 300 Y espérate Que el día de mañana No te digan No Ahora vamos a tener También camuflajes Como ocurren En los juegos Estos free to play De si le pones Este camuflaje El radar Son 5 metros menos 10 pavos Y todo el mundo A comprar ¿No? Así es A ver Otra cosa Y a este le va a gustar A Tech Yo creo Nos han puesto a la venta También un par de cositas A los Concierge Esta Hermosa Flamante gorra Bordada en oro 18 Que la compras ahorita Y te llegan 6 meses Stop limitado Por cierto Pero bueno El que está acostumbrado A comprar cosas Desde China Puede esperar un poco ¿No? Así que esa es la excusa ¿Lleva LTI? Con LTI Sí Esta trae LTI Y después tienes Esta Polo Una ramera O como coño le llamen ¿Verdad? Que si la compras A partir de la XL Viene con LTI La L La M La S No ¿Ok? Que Yo tengo una Que yo creo que le puedo Bordar el El coso del Chairman Club Y creo que Que igualita De hecho Y te cuesta 51 Dólares Vale Está bien Más los gastos Más los gastos de envío ¿Eh? Acuérdate No, creo que ya O sea, se precio Más gastos de envío Es un poco caro El polo Para mi gusto Si te pones Si te pones A sumar Igual un Ralph Lauren Te sale más barato Y te dura más Oye, vamos a Voy a averiguar eso La verdad Es importante saberlo ¿No? Es el impuesto con Sirge No, no Porque Llegar a con Sirge Para comprarte eso Pues te vas a la tienda Te compras un Ralph Lauren Y no te vas a con Sirge O sea No te ¿Sabes? No sé Te muertes el escudo Aquí hay una Ralph Lauren Justamente por 64 libras Creo Aquí la pueden ver 64 ¿Sí? Es un poco más Es un poco más Pero bueno Pero no has tenido que pasar Por con Sirge No, míralo Está en pantalla 64 libras Es rosada Yo creo que La más parecida El tema de los El tema de las medias O soquetes No sé como Si se le llaman En todos lados igual He visto una Una captura No sé si será verdad O alguien ha hecho un fake Pero sinceramente Me pareció muy bizarro Comprar medias Este Con el logo de con Sirge Porque así te huelen los pies A con Sirge Yo he visto Yo he visto los calcetines De De SSOCS O sea Mordado Está muy bueno eso Tienen la imagen por allá Si era fake o estaba en la tienda A mí personalmente Me parece primero Una falta de respeto Hacia 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 Sí, hacia nosotros Hacia los que ya hemos pasado El nivel de con Sirge Primero eso O sea, luego No, tío No es ninguna falta de respeto Sí, eso es completamente Una falta de respeto A mí y a todos Los bakers del juego Porque esto es algo A lo que deberían tener acceso Todos los bakers del juego El hecho de que lleve Un emblema Para que encima Te reconozcan por la calle Y te digan Mira el tonto este Que se ha gastado Más de mil dólares en un juego Pero esto es solamente Para que lo uses En la CitizenCon Del resto no lo vas a usar Más nunca Bueno, en algún directo Obviamente Claro, claro Pero de que a mí Vaya mira el tonto este Mil dólares Y encima el viaje A una CitizenCon Hombre, claro O sea, ya sumamos Ya sumamos Que deberían regalarte La entrada, ¿no? O regalarte O que te digan Mira, te has gastado tanto Tienes derecho A X merchandising De la tienda De forma gratuita O sea, ya sea Una alfombra de ratón Porque esas alfombras de ratón Son alfombras de 10 dólares No valen más ¿Seguro? Porque te la puedes hacer tú Es que te la puedes hacer tú La alfombilla de ratón Por ese precio O sea Y que te están cobrando 30 dólares o más O sea, no Me da mucha rabia Ver estas cosas Porque Dices, vamos a ver Que tengo una edad Me estás tomando el pelo, tío Bueno, pero también Es merchandise Eso no hace cualquier cosa A todo el mundo Yo me compraría Unos calzoncillos Yo me compraría Unos calzoncillos Eso sí, ¿ves? Para no limpiarlos nunca Ponedmelos y no limpiarlos Que vayan siempre manchados ¿No creéis vosotros Que lo de Lo de crear Un merchandising Específico Para con Search Es más que nada Porque quieres asegurar Que las personas Que te van a comprar Este material Son personas que ya Tienen una mala costumbre De gastarse mucho dinero En este juego Sí Yo, a ver Yo te digo una cosa Yo no me gasto Vamos No sé lo que cuesta La del polo Pero no me gasto eso Pero ni queriendo Sí, pero eso eres Eso eres tú, Parca Eso eres tú Pero Una persona que ha gastado Ahora Hay que gastar Hay que gastar mucho dinero Tú te compras ese polo Llegas a la citizen.com Y tienes las 20 primeras filas Reservadas Para los que llevan ese polo Pues bueno Pues habrá algún Tarao Que se lo compre ¿No? Pero No sé A mí personalmente No me gusta ir a fietas Con la misma ropa Que los demás Así que para mí Eso sería un problema Para comenzar por ahí ¿No? El tema de este tipo de artículos A mí me parece Yo no lo critico Porque al final Como casi todo lo demás Es opcional Completamente opcional A mí me preocuparía más Cosas como las que mencionó Parca En donde en un momento dado Se genere contenido Que va a existir Dentro del juego Dígase Lo más obvio Es armas O sea El tema de Pay to Win ¿No? El tema de irse muy extremo Hacia el Pay to Win Donde yo puedo conseguir un arma De comprarla O conseguir una característica Que me da X cantidad de puntos extra En Stealth Escudo No importa Ese tipo de cosas Son las que a mí Más me preocuparían El resto Yo siento que es opcional Y yo no me compraría La camiseta Definitivamente Aunque fuera con Search Y yo no soy con Search Pero es opcional O sea Si tú Si Si te gusta Compras cinco Para que tengas una Cada día de la semana ¿No? Sí A la final es completamente opcional Hay unos paquetes también nuevos Creo Para la venta No sé No sé específicamente Que hay Que hay por ejemplo Hay algo Dragnet Pack Vamos a ver ¿Qué coño es? Las Vanuards Sí Bueno Las Vanuards Una Mantis La Mantis te la come Sí o sí Están Están obsesionados En que te metan La Mantis Sí Con embudo No sé por qué Pero es que Los mato Los mato a todos Quieres una Mantis Y lo sabes Con ese pack Ahorras Un poco de dinero Ahorras No No me acuerdo No Creo que no tiene ahorro No No Razo Era un 4 Un 5% Un poquito No Creo que no Caterpillar Vanguard Harbinger Aegisabre Sentinel Ah Trae un Un traje de Quirinos Tech Pero os habéis fijado Os habéis fijado En el truco De estos packs ¿No? Son todo Naves Flight ready Bueno Las reemplazas Y algo Te debes de ahorrar Algo seguro ¿No? Un poquito Algo Preciera Hay un Pack No sé cuál De los packs Por ahí Si Está Un poquito Más en el tema Me corrige Que trae Un undersuite Nuevo Que es negro Y amarillo No sé si es el pack O la Mantis Misma Comprándola Con dinero Fresco Este pack Traía Un Un Traje Espacial También Creo La Mantis Lleva Un traje Adicional Si la compras Lleva Un casco Vamos a ver El casco Seguro Si Lo del casco Lo comentó Cuerdas Antes Si Pero el undersuite Hay uno de esos packs Que trae un undersuite Negro y amarillo Que ahí es donde Si uno puede decir Bueno Está bien Viene Con el pack Todo Pero Digo Me estás estafando Porque Algo Muy parecido A esto Lo puedo Comprar En la tienda Entonces No es que Me estás dando Contenido Exclusivo Es que te ahorras Más dinero Comprando la Mantis Suelta Te compras Cuatro Mantis Y las subgradeas A las naves esas Y te ahorras Más pasta Con dinero real Te ahorras Más pasta La Mantis te trae El casco Y el traje espacial También Igual que el paquete Ese que mostramos Antes La Warbond Obviamente Ah Entonces A ver La Standalone Creo que no Esta página De verdad que a veces Tarda un poco en cargar Ah mire También hay una camiseta De la Mantis Esto no lo había visto Ah y hay un Mousepad también Nuevo Que por nueve dólares Te lo haces Vale La camiseta Y vale treinta y seis El primer mousepad Era el de la Idris Es que era muy grande Y me lo pensé Hace años Me lo pensaba comprar Pero al final Nunca me lo compré Después salió otro Con la Nautilus Y ahora este El Goliath El arte mola mucho Está muy bonito Eso no se puede negar Creo La verdad ¿Esto qué? La Bengali Merchandising ¿Qué? Esta es la Bengali Sí Sí, ¿no? Sí La La Pegasus Es que no lo veo bien O la Pegasus La Pegasus Sí, es la Pegasus No, no No, esa es una Bengali Es que no lo veo bien Como tengo aquí La pantalla pequeña Sí, creo que es la Bengali Esa es una Bengali Hay una Mantis Una Constellation Arriba Una Abajo Y ya las otras Más chiquitas Tengo 43 años Así que se las debo Porque no veo un carajo No, son Auroras Constellations Y la Mantis Ahora También nos han puesto a pensar Que la Apolo Puede que salga también Así de vacía Y feita Y austera Como la Mantis No debería Es una nave médica Es una nave médica Es una nave médica No por Dios Ya me faltaría eso Pero te pondré que sí Lo que es el diseño Lo que es el diseño Yo creo que va a ser que sí El diseño No el interior Ya Bueno, si le ponen una sirena de ambulancia Me va a levar Se parece un poco Pero internamente ya tenemos imágenes de concepto Creo que muestran la bahía médica y todo lo demás Creo que va a estar un poquito más poblada Sí A ver chicos Otra cosa O sea, el CCU de la Aurora a la Mantis Me parece bastante interesante ese tema ¿Alguien quiera ahondar un poco en eso? De hecho han preguntado en el chat sobre este tema precisamente Sobre si valía la pena acceder al CCU de la Aurora para convertirla en una Mantis Y Parca ya está contestando Vamos Parca Dale Parca Definitivamente ni de coña, por favor Ni de coña Ni de coña O sea, no No Y os digo por qué Si queréis O sea, os obligan a meter de una Aurora Esto la gente lo piensa diciendo Vale, yo tengo el pack de juego inicial El de los tres meses de seguro Y pues meto este CCU Y convierto el paquete en LTI, ¿no? Ahora bien Las incógnitas que no encontré yo aún Respuesta es Si yo aplico la Mantis ese CCU Pero luego aplico otro CCU a otra nave ¿El LTI se mantiene sí o no? Pues la verdad es que no lo sabemos Debería ser que sí, ¿no? Entonces yo, ante eso No lo sabemos No lo sabemos Segundo Warbone Hay que pagarlo con dinero fresco Lo he hecho yo en las pruebas Digo, voy a ver si puedo comprar con los Store Credit No deja Y luego digo, vale ¿Qué te sale? O sea, para aquellos que hayáis hecho el truco De la compra, de la venta Que ahora ya no está disponible Que te costaba el paquete de juego Más el Aurora Por 20 dólares ¿Vale? 20 dólares ¿Qué ocurre? Que si tú compras esa Mantis Warbone Esos 135 dólares creo que son Te viene el paquete con LTI Te viene con el traje espacial Y básicamente O sea, estás a lo mejor perdiendo 5 dólares Pero si vamos y ahondamos aún más Ahora, sobre estas fechas Llegando al aniversario Sacarán Bajo la chistera Como han hecho en el año anterior Otro paquete O sea, otra nave LTI Con paquete de juego Como sucedió con la Arrow ¿Vale? Esos paquetes son los más interesantes Son los que realmente Os ahorráis pasta Y si vosotros no queréis tener ninguna nave Sin LTI Pues es la mejor opción Fundes el paquete Que son 45 dólares Compráis A ver si sale de una nave De un precio razonable Como estaba la 100i Y la Arrow ¿No? Tenemos esos dos paquetes Con paquete de juego ¿No? A unos precios asequibles Tú compras esos paquetes Y con los 45 dólares de Store Credit Aplicas un CCU a otra nave Y ya tenéis todas las naves LTI Yo por 20 dólares Pues una Aurora Con paquete de juego Yo sinceramente es que ni me lo pienso Ugradear nada de nada O sea 20 dólares es el juego Y una nave que vale 25 Es que encima valía 25 La Aurora MR ¿No? Sí Justamente Definitivamente no La CCU no vale la pena Bueno chicos Hemos tenido una tarde Bastante Bien conversada Creo que mucho más organizada Tuvimos a Siete personas hablando Simultáneamente aquí hoy en el directo Hemos tocado bastantes temas Sobre la 3.7 Sobre la Mantis La Vanu Defender Nuestras opiniones Sobre el vuelo actual Ahondamos bastante en el Proximity Assist En el Hover Mode Todos los temas que Están en boga Pues por así decirlo Sobre todo estas Estas novedades nuevas Que hay en las tiendas La verdad que Cada semana Hay bastantes cosas ¿No? De las que Debemos conversar Yo creo Y a veces Nos queda un poco corto de tiempo Llevamos ya Tres horas Diez minutos De podcast Tuvimos la participación De Cuerdas Que nos dejó hace un ratito Para sus directos Regulares Y creo que ya es hora De empezar a despedirnos Hemos tenido la participación De Citizen Tech De Snake Eyes De La Parca De Kraken Jr De Gran Commander Meek Y Cuerdas Vizel nos tuvo con nosotros Hoy lamentablemente Ya será para la próxima oportunidad Recuerden que Todos los podcasts De Skynet Están Iba a decir Star Wars Por alguna razón Todos los podcasts De Skynet Están disponibles Por Evox Por Spotify iTunes Obviamente en video Por YouTube Así que por favor Una buena suscripción Aquí al canal de YouTube También Al Twitch De Skynet Un buen follow A todos los canales De estos chicos Acá que estamos creando Material y contenido Intentamos hacerlo Lo más A mí me duele Me duele esta Me encanta Me duele mucho Me encanta Intentamos hacerlo De la manera un poco Más amena Para todos ustedes Siempre Tratando de conversar De participar Con ustedes La participación Del chat Ha sido genial Hoy La verdad que sí Volvimos a romper Récord de audiencia Hoy Que es Como decimos en inglés Overwhelming Es De verdad que Llena mucho Se agradece muchísimo De poderles Abrumador Abrumador Gracias Commander Y la verdad que Eternamente agradecidos Que siempre estemos acá Cada dos semanas Poder conversar Con ustedes Bueno Ya llevamos tres horas Vamos a concluir Ya Vamos a darle Un Vamos a hacer un Ray de aquí A cuerdas Justamente Que está Ahí en vivo Vamos a ver si logro Escribir bien Su Su canal Este Vamos a ir a visitarlos Así que Bueno chicos Muchísimas gracias A todos Algunas palabras Para finalizar Amigos Citizen Bueno nada Agradecer a todos Los que Semana Por medio Están acá Visualizándonos Coincidiendo O no Aceptando Las opiniones Aún Que no sean Quizás O no estén Tan de acuerdo Con ellas A los compañeros Del podcast Siempre que A veces No coincidimos Y sin embargo No pasa nada Se sigue adelante Y está todo bien Porque Digo Y lo recalco Permanentemente De eso De eso se trata De ahí salen Los grandes debates Las grandes ideas Y sobre todo Demuestra la calidad De las personas Que forman parte De este podcast Y de las personas Que escriben Permanentemente En el chat Que son 10 puntos Todos Y cada uno De los que nos siguen Y participan De los podcasts Snake Bueno Aparte de un gran Más uno A lo que ha dicho Tech Tenemos opiniones A veces Que las tomamos Muy en serio Porque Porque llevamos Mucho tiempo Detrás de este proyecto Pero eso No significa Que no queramos Que no queramos Jugarlo juntos Algún día Y podernoslo Pasar bien Que es lo que Al final Y es para lo que Queremos estar Detrás del proyecto De Star Citizen Un honor Estar con todos Vosotros Un placer Como siempre Y seguiré Mirando Vuestros vídeos Y opinando Sobre ellos Porque Realmente Realmente Todos Podemos aportar Un pequeño granito De arena A nuestra visión De Star Citizen Así es Parca Amigo Lo mismo Le suscribo A lo que han dicho Los compañeros Citizen Tech Sois muy grandes Chicos Todos aquellos Que estáis Apoyándonos Escribiendo Skynet Aparte De los que estamos Aquí También sois Todos vosotros Dando vuestras Opiniones Dando Incluso Por ejemplo Mig Que todo lo que dice La Parca Lo contrario Es decir Bueno Se trata Pues de pasar Un buen rato Un domingo Fantástico Hablar Sobre Un juego Que nos apasiona A todos Criticaremos Cuando hace Las cosas mal O al menos Cuando vemos Que las cosas Las hace mal Pues lo criticaremos Y alabaremos Cuando hagan las cosas bien ¿No? Y creo que Esto nutre El poder Tener esa diversidad De opiniones Y el saber Pues ¿Qué opina La gente Sobre el modelo de vuelo? Pues me gusta el que hay Vale Pues habrá que adaptarse ¿No? Pero sobre todo El aprender ¿No? El aprender de todos Y chicos Muchas Muchas Gracias Kraken ¿No se te oye? El botón Como siempre digo Un placer tenerlos por acá En el canal Definitivamente Siempre es bueno Compartir con el panel Hoy ha sido Creo que Nuestro récord De panelistas Creo que nunca habíamos tenido Siete al mismo tiempo No Igual es Un récord De por sí Para nosotros Y aún así La conversación Variada Y civilizada De todas maneras Lo cual también Creo que es una de las claves ¿No? Le agradezco a los panelistas Le agradezco mucho al chat Nos encanta Como siempre Leerlos Y bueno Ver sus puntos de vista Porque al final Sucede que en un momento dado Uno quizá tiene una visión Bien específica Y compartir opiniones Les ayuda a crear una opinión Un poquito más mesurada O balanceada ¿No? Disfruten del juego Como siempre digo Aprovechen Ahora que hay más características Grupales Yo me apresuro En mi próxima Incursión al juego Buscar algún grupo de gente O por lo menos una persona más Para probar las misiones Compartidas Que no he tenido Todavía la experiencia Que me parece que es vital Vital para el desarrollo De aquí en adelante De la jugabilidad De un juego Como Star Citizen Y nos vemos el universo Nos vemos el verso ¿No? Como siempre decimos En Star Citizen Un placer Y nos vemos Que aprovechen El resto de su domingo Y que pasen una gran semana Así es Amigo Mick Pues yo Ahora Ya es que Ya lo habéis dicho Todos vosotros O sea Me habéis jodido Cualquier tipo de discurso Que pudiera Que pudiera Plantearme Es que Estoy de acuerdo Hasta con Barca Tío Y eso me jode Eso me jode Yo que sé Que os podéis No compréis ninguna Mantis De verdad O sea No compréis la Mantis Compras una Carrack Pero la Mantis no O sea No Todo el mundo Tiene que tener una Carrack En serio no Muchas gracias Por haber estado aquí Todos A todos A todos Todos Ha sido Ha sido ordenado Tío Éramos siete Y no parecíamos Un gallinero Ha sido maravilloso Y Joder Y sobre todo Gracias a Ari Que ha estado ahí Llevándonos Por la senda Del streaming No hay muy bien Intentando mejorar No has participado Tanto como otras veces No pero es que es verdad Lo he notado No has participado Tanto como otras veces Porque estaban más por Guionizar O por más o menos Que estuviéramos todos Así manteniendo En orden Y sinceramente Eso Como Como el caso De cuando no está Cuando no está Mister Por ejemplo Que hoy no ha estado Pero cuando está Mister La gente no sabe Que Mister está Pero está ahí O sea Son cosas que Que no se ven Pero se hacen Y bueno Y a vosotros Por aguantar Una chapa de tres horas Porque yo tengo Un hambre Que te cagas Tío Bueno Vamos de una Compartir aquí Con cuerdas Vamos a mandarle A toda esta gente Aquí Así que bueno chicos Nos vemos Chaito todos Vamos a hacerle aquí Un buen ride Hasta luego Chaito A ver Ahí vamos Vamos a hacerle aquí